Bienvenidos y bienvenidas. Aquí hoy nos acompaña nuestro colega, consultor, especialista en temas de empleo y formación profesional allá en España, Jaime López Cocio, también con dos distinguidos panelistas, Ignacio Fernández Zurita y José Ignacio Alonso. Jaime los va a presentar más en detalle después. Quiero recordarles que el tema de esta videoconferencia es darle un poco continuidad a una videoconferencia que hicimos antes y que tiene que ver sobre el tema de la clasificación europea de competencias, cualificaciones y ocupaciones, conocida como ESCO. La idea central es cómo ESCO puede servir en el ámbito de la gestión humana, de los recursos humanos, de la definición de perfiles por competencias y más allá si esos perfiles pueden ser después normalizados y servir de algún modo como insumos para las normas de competencia que desarrollan la gran mayoría de países en la región y de instituciones de formación. Desde ese Interfor hemos venido notando cómo los mecanismos de normalización están basados en metodologías que tuvieron su inicio a finales de los 90, basadas en el enfoque de análisis funcional de Inglaterra o en el conocido como DACUM, norteamericano, y muchos de los países construimos en nuestros sistemas de normas de competencia a partir de estos enfoques. Hoy en día hemos tenido que enfrentar varias líneas convergentes y divergentes en el tema. Las convergentes son que cada vez más tenemos más normas en más países y son normas que se parecen pero que no hablan entre sí. Países que tienen temas de migración, temas de movilidad laboral como Argentina y Perú, tienen normas de competencia para ocupaciones que son presentes en cada país pero que no tienen ningún mecanismo de comparación, reconocimiento, homologación o algo por el estilo. Con el recrudecimiento de los flujos migratorios se ha hecho más importante la necesidad de ver si estas normas de algún modo son comparables pero están todas en repositorios separados muchas veces con pequeñas distinciones metodológicas y además con diferentes aproximaciones o descripciones. Segunda digamos línea de convergencia cada vez más estas normas están figurando en repositorios digitales. Antes en los comienzos eran archivos en Word con plantillas en Word que no tenían ningún tipo de comparabilidad entre sí. Hoy en día muchos países tienen repositorios digitales y ya se empiezan a notar cosas que es coavanzado. Por ejemplo cuántas veces una determinada competencia en seguridad de salud en el trabajo, en trabajo en equipo, en trabajo con algún artefacto digital aparece repetida en n número de perfiles y por tanto es una competencia portable o que facilite la transferibilidad y muchas veces además está enfocada o redactada de distintas maneras dependiendo del enfoque donde se ir. Tercer punto de vista del enfoque sectorial. Muchas de estas normas son elaboradas con base en mesas sectoriales o consejos sectoriales conformados por empresas, trabajadores, organizaciones universitarias y personas que tienen que ver con el tema, diríamos stakeholders como se dice en inglés, pero también a veces eso genera traslapes y transposiciones. Hay normas que están elaboradas, por ejemplo, sobre seguridad y salud en el trabajo con distintos enfoques o normas que tienen que ver con el sector de comercio y servicios también que pueden empezar a presentar traslapes o repeticiones. Y en cuanto a las divergencias yo agregaría que algo que mencioné al comienzo, a pesar de que tenemos una buena cantidad de perfiles normalizados, el diálogo de esos perfiles a nivel regional o subregional no existe. O sea, América Latina no tiene la gobernanza que tiene la comunidad europea y la Unión Europea en función de, por ejemplo, facilitar un mecanismo de transferencia o una base de datos regional de normas. Y por lo tanto, en los momentos en que tratamos de avanzar en mecanismos de reconocimiento o u homologación, terminamos comparando casi que con lupa a los perfiles de un país contra los perfiles de otro y entramos en procesos bastante lentos y engorrosos. De esa forma, estamos tratando de ver, uno, cómo aprovechar este gran aprendizaje europeo. Dos, cómo subirnos en la, en esta onda de portabilidad digital de los perfiles. Y tres, cómo aprender un poco más a compartirlos en términos no sólo de lo que usamos en cada país para el diseño curricular, la certificación de competencia, la elaboración de programas, sino lo que usamos entre países y entre sus regiones. Muy bien, yo dejaría por ahí y la verdad me alegra mucho poderle dar la bienvenida a Jaime y a Ignacio y a Nacho, como, como estás identificado así en, en tu pantalla. Agradecerles mucho de vuelta y también a todo el auditorio que tenemos hoy. Ya estamos llegando a las 80 personas. Muchísimas gracias por el interés y te dejo entonces, Jaime, con la palabra. Adelante, por favor. Muchas gracias, Fernando. Y un placer volver a, a coincidir en este taller que de alguna manera le da continuidad, si me lo permites, a, al que hicimos en el mes de junio, ¿no? Que para alguno de los asistentes, que estoy seguro que, que alguno habrá, recordará que fue más una visión, vamos a decir, teórica de lo que es ESCO. Es decir, de cómo estaba construido, los elementos de portabilidad a la que se refería Fernando y concretamente la conexión que ESCO tiene con ISCO, con la, la clasificación internacional de la OIT y, eh, y en lo que se refiere a las competencias, eh, los elementos que toma del, del modelo canadiense y, por lo que se refiere a las ocupaciones, eh, toma como base, como sabéis, eh, muchos elementos del modelo americano, de la ONET americana. Es decir, es un proceso, digamos, de construcción claramente innovada, que busca, y yo creo que has hecho una excelente introducción, lo que busca es resolver problemas de, eh, fundamentalmente de movilidad y de transparencia de los mercados de trabajo. Yo cuando, cuando explico esto, yo creo que lo decíamos en la, en la jornada de junio, eh, me parece muy relevante la fecha en la que arranca ESCO, no, no es casual. ESCO es un, es un acuerdo del Consejo Europeo de Empleo, eh, y es una de las respuestas que se hacen a la crisis económica, financiera del año 2008. Ese es el momento en el que se realiza el encargo, porque en ese momento se ponen en manifiesto los desequilibrios entre mercados de trabajo dentro de Europa, ¿no? Países que, que rápidamente, eh, ven como crece el desempleo, el caso, el caso de España, mientras otros mantienen su nivel de empleo y se piensa que una posible solución es hacer más transparentes, más permeables los mercados de trabajo para aprovechar las, las compensaciones en el marco europeo. Y se realiza un encargo para facilitar justamente esa movilidad geográfica, pero también funcional, de realizar una, una plataforma, una taxonomía, una clasificación europea de ocupaciones, de ocupaciones y, y competencias, que finalmente ve la luz en el 2014. En ese periodo se, se realiza, digamos, el trabajo previo, en 2014 se hace la primera versión de ESCO, en 2017 una segunda versión, una versión mejorada, y la que estamos manejando ahora es una versión del año 2021, que tiene algunos elementos interesantes. Primero, ha crecido el número de ocupaciones por encima de las 3.000, ha crecido el número de funciones o competencias por encima de las 13.000, se han incorporado competencias de carácter transversal, se han incorporado competencias digitales, es decir, hay, hay, hay novedades si lo viéramos desde el punto de vista histórico. Llegado a este punto, el objeto del taller, tal y como se planteó, era, era analizar aplicaciones prácticas de ESCO, es decir, no tanto ya su enfoque teórico, cómo está construido, cuál es su árbol, digamos, lógico y sus, sus herramientas digitales, esto ya lo vimos en la, en el taller de la jornada de junio, sino ver alguna aplicación práctica a nivel de empresa. Y en ese sentido, hemos pensado en dos, en dos empresas, que yo antes de nada, pues, quería darles las gracias a, a José Ignacio Alonso de Celsa y a Ignacio Fernández Zulita de Eruxdeftec, por su participación, por su colaboración y que lo que van a explicar son aplicaciones ya prácticas que toman ESCO, algunos elementos de ESCO, ya veréis que, que algunos, no todos, precisamente para la, para, para ver cómo se puede dar utilidad en una empresa en particular, aunque sean empresas multinacionales, es decir, con centros de trabajo en, en varios países, de una herramienta de este estilo. Pero yo, en esta introducción, quería hacer una, una reflexión previa, que yo pretendo que sirva un poco de, de reflexión preparatoria antes de ver la aplicación práctica a nivel de empresas. Y es que, eh, el entorno ESCO, el que visteis en la jornada de, de junio, y la empresa, en concreto, es decir, la estructura de recursos humanos o de competencias de una empresa, el mapa de competencias y todos los procesos de gestión de personas de una empresa, son, en realidad, entornos muy alejados, ¿no? En ritmos, en necesidades, comparten, lógicamente, elementos descriptivos, objetivos de aprendizaje, criterios, pero son elementos alejados. Y por eso, una, una reflexión que a mí me parece interesante, sobre todo, en, 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 vuestros países que están pensando en hacer una utilización de una taxonomía parecida o adaptada de ESCO, es, eh, el nivel intermedio, es decir, lo que hay entre, eh, entre ESCO, entre la clasificación propiamente dicha, la Unión Europea, diríamos, como institución, y la empresa a la que vamos a ver, eh, que vamos a ver ahora representada en ejemplos concretos. Esa, esa estructura intermedia, que puede ser de carácter sectorial, un sector de actividad, actividades económicas, o puede ser de carácter territorial, un estado, incluso una región, lo que hace es aterrizar ESCO a un entorno más amigable, más próximo al uso que la empresa le va a dar. Eh, os voy a poner dos ejemplos, uno a nivel sectorial, si me permitís, comparto pantalla para mostraros, eh, espero que la, que la veáis, la veis, ¿verdad? Para que veáis un, un entorno, un entorno STEP, que es justamente el entorno en el que se ubica la experiencia de CELSA, porque CELSA es una de las empresas que están en este entorno, por ahí aparecerá en algún momento en la, en la pantalla, aquí abajo la tenéis, ¿veis? Bueno, ¿por qué os muestro esto? Para que entendáis que esta construcción, o este aterrizaje, digamos, de, de ESCO en la empresa, eh, en algunas ocasiones utiliza herramientas como esta, que es un entorno, vamos a decir, sectorial, aquí hay 65, eh, empresas, y que aporta algunos elementos que pueden ser útiles para, para el uso, en concreto, de ESCO, en el, en el nivel corporativo concreto. Por poneros algunos ejemplos, en el apartado de involvement que tenéis aquí, eh, veis que, eh, que, que hay algunos elementos, eh, uno de ellos en, en concreto, tiene que ver con el pacto por las competencias, veis aquí el pacto for skills. Si analizásemos esto por dentro, veríais que aquí ya hay referencias concretas a ESCO. Claro, naturalmente, eh, hay otros elementos que salen incluso fuera del ámbito de la gestión de recursos humanos, pero aquí hay referencias en concreto de, en concreto de ESCO. Si vais a los, a los focus groups, veis que también hay un apartado de people, still workers for the future, dentro hay también grupos que utilizan ESCO como, como referencia. O si vais concretamente a un proyecto, al proyecto ESA, recordaréis que el proyecto ESA lo expuso Gema Palazón, de la, de la patronal del acero española, de UNESID, tiene algunos elementos que son precisamente, me imagino que luego, pues Ignacio Alonso los, los comentará, que son precisamente los que sirven de soporte, de soporte previo, por decirlo de alguna manera, al uso en concreto que Celsa u otras empresas del sector hacen. Si nos fuéramos, hacen de eso. Si nos fuéramos a, a la parte de, de, de los entregables, por ver un ejemplo, un ejemplo concreto, y podéis verlo, esto, esto está abierto, eh, no, no es que yo tenga un acceso particular, esta web que luego puedo compartirla en el chat, es una web abierta, la única dificultad es que está en inglés, todos los, los delibres, todos los entregables están en inglés. Veis que tiene como diferentes elementos del análisis que se fue realizando, y en alguno, y en alguno de ellos, en particular en este, ves que hay como una explotación, una especie de, una especie de, de, de matriz, que lo que permitiría es, 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 es ver qué elementos concretamente de ESCO y de ISCO se han tenido en cuenta en el, en el proyecto. Y de la misma forma, si nos fuéramos más abajo, en los informes sobre competencias, de, en el, en el D4-3, en este, en la matriz, no tenemos tiempo para entrar a ver el documento, pero si ponéis a este, a este documento, concretamente en la página 6 de este documento, del sector de Skills Matrix Report, eh, veríais también referencias en concreto a competencias ESCO que se han tenido, que se han tenido en cuenta. Y aún, aún más, profundizando todavía más, en este análisis de las competencias, de los requerimientos, de las, de las competencias a nivel, a nivel de empresa, concretamente en su página 24, veríais que ahí se especifican los requisitos de competencia a nivel de empresa que están fundamentados también, también en ESCO. Y en el D3-1, en esta base de datos de perfiles profesionales, eh, eh, también podíais observar cómo hay todo el detalle conceptual y y y analítico de elementos descriptivos de ESCO que se tienen en cuenta en la plasmación de los perfiles profesionales del sector. ¿Qué, qué es lo que pretendo, eh, eh, que que entendáis con esto? Que en muchas ocasiones, a lo que vais a ver, que son aplicaciones prácticas a nivel de empresa, lo que vais a ver con los panelistas a los que voy a dar la palabra ya a continuación, eh, hay algunos elementos previos, hay algunos elementos preparatorios, eh, elaborados a nivel de sector, a nivel de organización sectorial, a nivel de organización sectorial y sindical, de ellos con participación de las organizaciones, eh, sindicales y, eh, bien de un estado, pues en el caso de UNESID, bien de varios, como en el caso del proyecto ESA, donde había diecinueve empresas, si no recuerdo mal, participantes, de diferentes estados miembros, que a su vez, eh, sirven, digamos, de, 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 de modelo para una aplicación después en sesenta y cinco, que son las que están dentro de la plataforma, eh, este. Otra manera de, de aterrizar ESCO para que resulte más amigable para las empresas o más fácilmente utilizable en el ámbito de una empresa, ah, aquí no, no tengo tiempo de entrar, porque es bastante prolijo llegar hasta la página web, pero es el nivel territorial, un territorio, un estado, una región, concretamente Galicia, es la referencia, la región española, una comunidad autónoma, autónoma española, está utilizando ESCO como base de la agenda gallega de capacidades. Esa agenda gallega de capacidades, si tuviésemos tiempo de verla, se estructura en nueve clústeres, nueve organizaciones, eh, digamos, a su vez, integran empresas por cadenas de valor, ¿no? Automoción, eh, el textil, eh, el audiovisual, el turismo, el sector forestal. Cada uno de esos clústeres tiene en Galicia unos referentes ESCO aterrizados, no solamente a su ámbito de cadena de valor, a su ámbito sectorial, sino también específicamente al ámbito gallego. Es más, traduciendo al gallego las denominaciones en algunas ocasiones, ¿no? Haciendo traducción para que se entiendan mejor algunas de las expresiones, ¿no? Bueno, pues ahí tenéis otra manera de aproximar, en este caso, a las empresas gallegas, que son mayoritariamente pymes, aproximar ESCO sin obligarlas, entre comillas, a tener que bucear en la base de datos de la Unión Europea, que es bastante, eh, dura, por decirlo de alguna manera, ¿no? El ir a ESCO directamente para, para que sus departamentos de recursos humanos hagan su trabajo. Bueno, pues aquí es la administración, conjuntamente con los nueve clústeres regionales, los que hacen ese trabajo previo de aterrizaje para que a partir de ahí se pueda hacer una aplicación a nivel de empresa. ¿En qué? Pues en la planificación formativa. Es la primera, la agenda, el primer vector de la agenda gallega de capacidades es ayudarles a planificar formación. Este proyecto, si lo buscáis en internet, veréis que ha dado lugar a seminarios. El último de ellos, que fue la semana pasada, el jueves de la semana pasada, contó con la presencia del comisario europeo de empleo. Es decir, la propia Unión Europea se ha interesado, digamos, por esa aplicación a nivel territorial. Por lo tanto, este, este nivel sectorial o territorial entiendo, desde mi punto de vista, y si me permitís la, la, la sugerencia a nivel de consultoría, que puede ser un nivel útil para flexibilizar, facilitar, es decir, crear elementos facilitadores para la aplicación posterior a nivel de empresa de, de, de ESCO. Y dicho esto, sí que es interesante, y además era el encargo explícito, ver aplicaciones concretas, aplicaciones concretas en una empresa. Os decía al comienzo que hemos seleccionado dos, que son complementarias. No es casual que las dos pertenezcan al sector industrial, más concretamente al sector del metal, porque es verdad que los sectores industriales han sido los primeros en todos los procesos de estandarización, pero también lo son en procesos de certificación, en el uso de las ISO. Bueno, esto no deja de ser un mecanismo de estandarización, por lo tanto, no es casual que sean los sectores industriales, que sea la industria, los primeros en hacer uso de, de ESCO también en, en el ámbito de recursos humanos. De ahí que, que Ignacio y José Ignacio pertenezcan a empresas del sector industrial, en el primer caso, del subsector aeronáutico, en el caso de Ignacio Fernández Zurita, y en el caso de José Ignacio Alonso, del sector del acero. Voy a empezar presentando a Ignacio Fernández Zurita, porque, por el orden, digamos, de las intervenciones, porque él además tiene, tendrá que ausentarse, creo que a las cinco y cuarto, cinco y media, o sea que no voy a robarte mucho más tiempo. Ignacio tiene una ventaja en este, en esta exposición, y es que él, aunque ahora es director de recursos humanos de EURUSDEFTEC, que es una empresa que, como él explicará, se dedica a la producción de trenes de aterrizaje, fundamentalmente, y hacer mantenimiento también en el ámbito aeronáutico, pero su trabajo anterior fue gerente de la FUNDAE, de la Fundación Tripartita, que en España se dedica a la gestión de la formación en el trabajo, de la formación continua. Y, por lo tanto, venía un poco de suyo, venía un poco obligado a que Ignacio fuese coherente con lo que predicaba desde FUNDAE, haciendo un uso de las herramientas transversales, entre ellas de ESCO y el marco de cualificaciones, en su empresa, de la que ahora es director de recursos humanos en la planta que tiene en Getafe y en Sevilla, si no recuerdo mal, en España. Aunque la matriz en este momento es ya de capital canadiense, si no estoy mal informado. Pues, Ignacio, sin más, muchísimas gracias por tu presencia. Cuando quieras. Bien, muchas gracias Jaime, muchas gracias Fernando, Ana Clara, Aminito Cayo, José Ignacio y a las ya casi 110 personas que están conectadas. Buenos días o buenas tardes a todos y todas y muchísimas gracias por atender hoy esta presentación y por vuestro interés. Realmente, como dice Jaime, yo en mi anterior vida la capacidad oratoria la tenía más a un nivel más teórico. Ahora he tratado de ser en esta presentación un poquito más práctico. Voy a compartir una pantalla y confío en dar un buen enfoque a la presentación que sirva para el objetivo que me pediste, Jaime, que es un poco ambicioso, pero es bastante claro. Vamos a ver. ¿Veis todos bien la pantalla? ¿Se ve bien? Entiendo que sí, ¿verdad? Vale. Bueno, voy, si no os importa, voy a empezar porque todo contexto tiene su valor y es necesario para entender el trabajo que hay detrás. Voy a empezar por presentaros muy brevemente, muy muy brevemente, la empresa donde yo trabajo. CESA, compañía española de sistemas aeronáuticos, nació con una spin-off de construcciones aeronáuticas, casa del grupo Airbus, y en el año, que era una empresa pública en su momento, y en el año finales de 2018 lo adquirió un grupo canadiense que cotiza en bolsa en Toronto, en la bolsa de Toronto, que se llama Erudef Tech. Es un grupo que es el tercer productor mundial de trenes de aterrizaje y, además, nosotros en CESA somos un centro de excelencia tanto en tren aterrizaje como, sobre todo, en todos los sistemas de actuación. Tenemos plantas en Estados Unidos, en Canadá, en Reino Unido y en España, como bien decía Jaime, pues tenemos en Getafe, cerca de Madrid y en Sevilla, dos instalaciones. Somos casi, a nivel mundial, 2.000 personas. Bueno, con unos ingresos, aquí lo veis, de unos 600 millones de dólares canadienses y es una empresa, pues, que tiene 80 años de historia. A nivel de España, concretamente, los dos centros de trabajo que tenemos, somos unos 325 empleados, tenemos muchas personas que hacen, son ingenieros de desarrollo, personal muy cualificados. Tenemos una gran inversión, 15% de ingresos se destinan anualmente a investigación, desarrollo e innovación. Y, bueno, como veis, tenemos actividad tanto comercial como, sobre todo y fundamentalmente, militar y de defensa. Es importante, digo, los contextos. Nosotros tenemos una gran proyección internacional. Como veis, trabajamos con clientes, pues, desde Airbus, Safran, Boeing, Embraer, Sikorsky, clientes por muchísimos países. Y esto es importante tenerlo en cuenta para todo lo que voy a ir explicando que se puede entender bien. A su vez, tenemos una cadena de suministro en el ámbito regional, local, español, pues, bastante importante. Nosotros generamos indirectamente, pues, alrededor de mil empleos a nivel nacional. Y tenemos otros centros de trabajo, aunque no tengamos instalaciones, en Albacete, en Canarias, en Zaragoza, en fin, que tenemos, digamos, una red bastante amplia. Y unas buenas capacidades, como decía antes, tecnológicas, tanto en sistemas de actuación, componentes, piezas más tradicionales hidráulicas, como aquí os he puesto algunos ejemplos. Como supongo que compartirán la presentación, pues, esto es más bien para que quien tenga después curiosidad e interés, pues, pueda un poco verlo. Pero también tenemos componentes electrónicos y utilizamos también, pues, tecnología y capacidades que requieren una muy, muy alta cualificación. Hay una cuestión que nos hace un poco únicas dentro del sector aeronáutico español, como empresa, y es que nosotros cubrimos todo el ciclo de productos, desde el desarrollo inicial y el ensayo del prototipado, pasa a la fase de fabricación, con sus tratamientos superficiales, pasa a la parte de montaje, pruebas y pintura, y después tenemos también la parte de aftermarket o MRO, mantenimiento, reparación, repuestos, en fin, cubrimos todo el ciclo de productos, ¿vale? Hecha esta introducción… ¿Por qué os hago esta introducción? Para que veáis un poco qué tipo de empresa es la nuestra. Porque realmente en España, como dice Jaime, las dos empresas que hoy vamos a presentar somos dos empresas industriales de un tamaño grande. España, la realidad es que las pymes, esto les puede sonar, pues, un poco lejano, esta discusión sobre ESCO. Pero yo creo que ofrece muchas posibilidades, como voy a tratar de explicar, a cualquier tipo de organización, por grande o por pequeña, que sea en tamaño y en estructura. ¿Por qué un análisis funcional en CESA, en nuestra compañía española de sistemas aeronáuticos? Bueno, vamos a ver. Yo creo que todas las organizaciones requieren una actuación sistémica y una actuación permanente, en todo momento, sobre su principal activo, que son las personas. Y esa reflexión trasciende el ámbito de relaciones laborales estándar, que todo el mundo tiene en mente cuando se habla de gestión de recursos humanos, como las relaciones laborales, las cuestiones de retribución, de clima laboral, etcétera. Yo creo que hay un objetivo estratégico en la gestión de personas que tiene que ser poder disponer en el momento adecuado del conocimiento y de los recursos humanos necesarios para garantizar la producción, es decir, para poder cumplir el plan de negocio. Bueno, en el caso de nuestra empresa, como habéis podido ver, siendo una empresa con una proyección internacional, esta función es como particularmente crítica. Y es crítica porque nosotros necesitamos en todo momento contar con perfiles cualificados para poder mantener nuestra capacidad de producción y nuestra capacidad de innovación. como decía antes, con ese porcentaje alto que dedicamos cada año de nuestras ventas. Esto requiere una planificación. Evidentemente, esto requiere una planificación que se oriente a poder disponer de competencia profesional cualitativa y cuantitativa. O sea, no estoy solamente en lo cuantitativo. Obviamente hablo de lo cualitativo y de forma, como decía, tanto sistémica como global. Y en ese contexto, esa planificación tiene que intentar conseguir un nivel de anticipación de las necesidades que sea coherente con las funciones o con los procesos claves que realice la empresa y con la evolución previsible que tenga la empresa. Por tanto, esto es la base de que todos los demás procesos que derivan de la gestión de recursos humanos, que ahora después lo mencionaré, pues tengan una estructura, un plan adecuado. ¿Vale? En ese sentido, nosotros hicimos un análisis funcional que perseguía fundamentalmente tres objetivos inicialmente, sobre todo en un contexto donde veníamos de una integración a otro grupo, el canadiense, donde cambiaban procesos, donde cambiaban sistemas, pues obviamente era necesario evidenciar cómo evidenciar cuáles eran, identificar y evidenciar la función o procesos clave de cada área para poder desarrollar el talento interno, para poder atraer el talento interno. Esto era como un primer paso previo y necesario. Claro, una vez identificados esas funciones o procesos claves, también tendríamos, era necesario ver cuáles eran las tendencias del desempeño de cada área que pudiesen afectar a los perfiles o competencias profesionales, tanto a los que se habían identificado asociados a los procesos, como en función de esa visión más prospectiva, lo que podríamos necesitar en esos procesos a futuro. Y también, obviamente, una cuestión que queríamos adicionalmente era, una vez identificadas las necesidades de competencias, queríamos relacionar qué perfiles iban a necesitar una formación, qué referentes formativos debíamos tomar como referencia. Es decir, de los procesos salían las competencias necesarias para esos procesos y de las competencias salía la detección de necesidades. Obviamente, un análisis funcional... Ignacio, disculpa un segundo. Es que no está en modo presentación y hay algunas que se ven muy pequeñas, estas que tienen más texto. Miráles, por favor, si puedes ponerla en modo presentación. Ah, sí, así se ve mejor. Gracias. Gracias, Jaime, por decírmelo. Bueno, obviamente, normalmente un análisis funcional tiene una cierta tarea tradicionalmente de observar directamente todas las tareas, todos los puestos. ¿Por qué hicimos un enfoque más funcional? Bueno, primero, por ahorrar la cantidad de tiempo de recursos que requiere una observación directa de puestos. Eso está claro. En segundo lugar, porque también incorpora, incorpora, como decía antes, en un análisis funcional la visión más prospectiva. Es decir, si van identificando las competencias críticas o los cambios significativos en los perfiles que cada área organizativa, funcional en la empresa puede sufrir. Esto se hace a través de entrevistas con directivos, supervisores, mandos. Esas entrevistas se llevan a cabo y se extrae esta información mucho más cualitativa. Con lo cual, genera también un sentimiento de participación de quienes han participado en estas entrevistas, de quienes han formado parte, que es clave para que sea un proyecto común. Y, además, hacerlo así te permite también una lógica funcional, te permite también acudir a funciones que, sin ser igual los puestos de trabajo, tengan competencias asimilables y que te valgan en sectores afines. Con lo cual, optimiza más tu posibilidad de encontrar el talento que necesitas. Bueno, hechas estas reflexiones, voy a pasar a la siguiente. Esta sería la lógica del análisis funcional que se hizo. Partíamos de un objetivo base, que es qué queríamos hacer y cómo lo queríamos hacer y para quién. A partir de ahí, nosotros tomamos como referencia, insisto, nuestra propia estructura organizativa en la empresa, respetándola. Por tanto, había, lógicamente, un nivel de agregación funcional, porque no nos podíamos fijar en todos los procesos, pero los procesos considerados claves los identificamos de acuerdo con nuestra propia estructura organizativa. Y, entonces, sí, de cara a determinar qué funciones claves requerían esos procesos y qué competencias claves eran necesarias en esas funciones, ahí sí tomamos ESCO como una primera referencia para la descripción. Esto es importante. ¿Por qué tomamos ESCO? Bueno, pues fundamentalmente por un doble motivo. En primer lugar, porque ESCO es una taxonomía que te ofrece suficiente flexibilidad como para que pueda ser referencia en diferentes procesos. Es decir, funciones y competencias que son relativamente abstractas, ¿vale?, que proceden de esa clasificación europea, sí que se pueden asociar a nuestra propia estructura organizativa específica, ¿vale? Pero es que, además, y esto es fundamental en una empresa internacional como la nuestra, si la descripción funcional es suficientemente amplia y suficientemente flexible, se puede transferir y se puede utilizar en diferentes países. Y esto es importante, porque tanto a nivel metodológico como a nivel terminológico, la utilización de referencias internacionales, por ejemplo, en el caso de ESCO está referenciada a ESCO, como decía Jaime, pero también por la parte de competencias al sistema canadiense, que encima nosotros somos una empresa canadiense. Esto es fundamental para determinadas situaciones donde necesitamos transferir personas, talentos de una planta a otra de otro país. Por tanto, eran ventajas que nos parecieron interesantes para poder utilizar esta taxonomía. Bien, como decía, el identificar las competencias y habilidades necesarias basándose en ESCO nos permite gestionar de una forma coherente y de una forma transversal todos los distintos procesos y herramientas esenciales en una gestión de recursos humanos. Y a modo de ejemplo, ahora voy a poneros los ejemplos concretos para que los veáis, pues hablamos de selección, directa o indirecta. Hablamos, indirecta me refiero, pues también a través de programas de colaboración con universidades, con escuelas de formación profesional, con universidades, con autoridades laborales o educativas. Hablamos de programas de aprendizaje, hablamos de evaluación de desempeño y de gestión estratégica de plantilla. Hablamos de la promoción del talento interno, de planes de carrera y de planes de sucesión en la empresa. Por supuesto, todo el plan de formación, etcétera. Y además, desde una perspectiva de prevención de riesgo laborales, te permite también establecer cuál es el grado real de exposición al riesgo para adoptar las determinadas, las medidas necesarias preventivas o formativas y tener una adecuada clasificación de los puestos y de los grupos de cotización en función de cada riesgo. ¿Vale? Bien, ahora ya voy a entrar en lo que son ejemplos concretos que en nuestra empresa hemos… de procesos o herramientas propias de recursos humanos en las que nuestra empresa ha utilizado el análisis funcional que hicimos. Por cierto, un análisis funcional, que no lo he mencionado, donde Jaime participó y otra persona que creo que se ha conectado, que es Javier, pues también participó. Por tanto, si tenéis algo que decir, sois más que bienvenidos. ¿Vale? Bueno, insisto, ese análisis funcional lo tomamos como… basado en ESCO, perdóname, lo tomamos como referencia para una serie de proyectos e iniciativas que tenemos en nuestra empresa desde recursos humanos. Por ejemplo, nosotros tenemos un plan de polivalencia. El plan de polivalencia consiste en identificar una serie de áreas. Inicialmente seleccionamos áreas productivas y áreas de taller, porque queríamos iniciar con un enfoque más hacia la parte de producción. ¿Vale? Identificábamos las áreas que tenían sinergias funcionales bajo esa misma lógica. ¿Vale? Porque así optimizábamos las posibilidades de impulsar esa polivalencia, esa flexibilidad que queríamos entre esas áreas con sinergias funcionales. Definíamos… El objetivo era definir competencias técnicas y la formación requerida, de acuerdo con la referencia de ESCO igualmente. Y, finalmente, pues evaluar el nivel de experiencia, control y conocimiento de cada empleado para utilizar todo esto. Estas serán herramientas, estos son áreas de producción donde hemos visto empleados que con el plan de polivalencia que tenemos han ido cubriendo necesidades de un área a otra. ¿De acuerdo? Es un proyecto de polivalencia organizacional. ¿De acuerdo? Entonces, voy a dar algún ejemplo de en qué se traduce esto. En primer lugar, esto es un ejemplo de algún área. Nosotros hemos hecho una matriz de competencias técnicas. Tenemos a los empleados, por un lado, tenemos en cada área organizativa de nuestra propia, insisto, en nuestra propia estructura organizativa. Nosotros tenemos fabricación, tenemos montaje, tenemos todas las áreas de producción divididas en células o en módulos o en equipos. Cada área lo organiza según estime. Y hacemos una matriz por cada empleado donde, junto con los managers, trabajamos a la hora de clasificarlos en un baremo que va de cero a cuatro, siendo cero alguien que ni tiene formación ni tiene experiencia. Uno es alguien que tiene un poquito de formación, pero aún no tiene experiencia. Dos, ya tiene algo de formación y tiene algo de experiencia. Tres, es alguien formado con un cierto grado de experiencia, que tiene cierta autonomía gracias a esa experiencia. Y cuatro, es alguien que tiene suficiente formación y suficiente experiencia como para ser un referente y poder incluso formar a otros empleados. Entonces, esa identificación de cada empleado, en cada equipo, en cada proceso, en cada programa, nos permite ver que si en un programa vamos a necesitar a tres personas al menos que tengan suficiente autonomía a la hora de trabajar en un equipo y tenemos dos, pues tenemos un riesgo. Y, por tanto, tenemos que dar respuesta a ese riesgo anticipándonos a través de la formación. Con eso, además, vamos viendo también la dificultad de reemplazo y otra serie de elementos que nos ayudan para hacer un plan de sucesión. Pero vamos a ver que nosotros tenemos un mapa de riesgos asociados. Mapa de riesgos que, como esto es un elemento o una herramienta dinámica, lo que vamos haciendo es actualizar cada mes con reuniones que vamos teniendo con managers, con directores, para ver cómo evolucionan tanto los riesgos, según la formación que vamos dando, si van disminuyendo, como si han aparecido nuevos riesgos, por programas que vayan a entrar nuevos, como la matriz de competencias, cómo va evolucionando en función de que los empleados reciban más formación. Entonces, teníamos el punto de partida y vamos viendo esos riesgos, cómo los vamos minimizando en cada área. Este sería el plan de formación derivado, un extracto de ese plan de formación, donde vamos haciendo un seguimiento de las horas de formación ya impartidas, de las que están desarrollándose o de las que quedan pendientes, porque también lo calendarizamos, como es lógico, por la prioridad, por la urgencia, la vamos calendarizando. ¿De acuerdo? Esto es un vistazo rápido a nuestro plan de polivalencia que, insisto, surge a partir del análisis funcional basado en ESCO. Ese plan de polivalencia que está centrado en la parte de producción, en la estructura de nuestra organización, que está directamente relacionada con la producción, también la de soporte, tiene también una traslación a la parte de técnicos, a la parte de personal de oficina, que a su vez lo subdividimos en dos, en los técnicos y en los que potencialmente pueden tener una carrera como managers en la empresa, aunque pueden ir desarrollando su carrera profesional hacia funciones de gestión. Entonces, ese plan de carrera que también estamos trabajando, esto sería, digamos, un trabajo muy parecido, no voy a poner todas las matrices por no ser reiterativo, pero sería un trabajo muy parecido al que os acabo de presentar de la polivalencia, pero con una particularidad, y es que aquí, bueno, esto es los diferentes niveles, este es el de managers, como podéis ver, ¿vale? Vamos un poco asociándolo. Ya sé que se ve pequeño, pero no me interesa tanto que veáis el contenido, solamente que os hagáis una idea de lo que estoy tratando, que visualicéis mejor lo que estoy tratando de explicar, ¿vale? Si os fijáis, ahora digo cuál es la peculiaridad con respecto al plan de polivalencia. Nosotros identificamos, a partir de los valores de la empresa, de la visión, misión, valores de la empresa, estos serían los valores fundamentales traducidos en competencias core, en core behaviors, comportamientos que todos los empleados de la empresa debieran tener. Esto identificamos también cómo se pueden traducir en competencias, habilidades, más bien soft skills, que serían relacionadas con el negocio y que nos gustaría en todo un catálogo que muchos empleados tuvieran en la mayoría de áreas, que son bastante transversales, innovación, creatividad, liderazgo, visión estratégica, capacidad de influencia, comunicación, aprendizaje continuo, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo interesante es que eso también lo podemos llevar al empleado, igual que antes, con las competencias técnicas en la polivalencia, a los empleados de producción los podíamos calificar según su formación y según su experiencia y conocimiento. Igualmente, cuando hablamos de otros empleados de oficina, ya podemos introducir las habilidades, las soft skills y las podemos traducir en comportamientos asociados que, observándolos, se puede ver cómo es el desempeño del empleado. Y esto hace que podamos llevar el plan S de polivalencia ahora a este otro nivel de planes de carrera para personal de oficina y para personal que vaya a gestionar personas. Y lo interesante, insisto, es que esto lo basamos en un diccionario de competencias, donde, por ejemplo, la orientación a resultados la definimos y establecemos niveles para ver dónde el empleado igual antes los de producción eran de 0 a 4, pues aquí los ponemos en un nivel de un 1 al 5 en función de estas observaciones de comportamientos. Pero, insisto, lo interesante aquí es que estas habilidades, estas soft skills, ya están desde el año 21 referenciadas también en ESCO. Porque, como decía Jaime, esto ha ido evolucionando y en el año 21, además de la incorporación de nuevas competencias técnicas y de competencias digitales, se han sumado al catálogo de referencias de ESCO las habilidades, no sé cómo se llamaba exactamente ahí, creo que eran habilidades, soft skills. Con lo cual es bastante interesante porque esto me permite, insisto, ya el plan de polivalencia para producción, el plan de carrera para personal de oficina, y eso a su vez me permite ir viendo los objetivos que van cumpliendo en el plan de carrera las personas que son objeto de dichos planes, porque con los comportamientos asociados puedo ir viendo si cumplen o no los objetivos. Y, además, esto, cuando lo conecto también con una matriz de liderazgo potencial y de desempeño que tenemos para identificar nuestro talento, pues me sirve también para establecer planes de sucesión en todo momento en la empresa. Con lo cual es una herramienta absolutamente útil e imprescindible para nuestra gestión de recursos humanos en la empresa. No sé si vais viendo un poco lo que quiero trasladar, espero estar consiguiendolo. Otro ejemplo, otro proceso que es crítico para todos los departamentos de recursos humanos, la evaluación de desempeño. Nosotros tenemos, obviamente, otras matrices y otras fichas para ir analizando las habilidades de grupo, los conocimientos adquiridos, la misión y calidad del trabajo, criterios Lean Housekeeping. Con todo esto vamos evaluando el desempeño de las personas y, además, podemos ir haciendo un seguimiento de la evolución de ese desempeño año tras año para ver cómo la persona va progresando y, así, los managers supervisores tener una visión más de conjunto de cuál ha sido un poco el desarrollo de esa persona, de su desempeño a lo largo de los últimos años. E, insisto, todo esto lo referenciamos con el mapa funcional que os refería al principio. Otro ejemplo, procesos de selección. Nosotros, todos, todos los managers, todos quienes vayan a hacer una entrevista de trabajo en nuestra empresa, tienen una plantilla donde nos tienen que identificar junto a una serie de competencias core que deben ser comunes a todas las personas de la empresa, como el nivel de inglés, etc., al ser una empresa internacional. Hay una serie de… hay todo un catálogo de soft skills, de habilidades, que, como decía, hemos cogido a partir de ESCO y hay una serie de competencias técnicas propias de la función para la que estamos contratando. Entonces, todo eso, los managers y recursos humanos, lo vamos evaluando sobre los candidatos y vamos haciendo una comparativa, candidato a candidato, para ver quién se aproxima más al perfil que buscamos para cada uno del conjunto de competencias, de los tres conjuntos de competencias que os decía, las comunes a todos, las habilidades, soft skills y las técnicas de cada puesto, donde, obviamente, también contamos con la necesidad de conocer acreditaciones, licencias, etc. Por tanto, procesos de selección también es otro ejemplo de un proceso que utilizamos todo el trabajo que se vino haciendo. Yo creo que con esto ya hay suficientes ejemplos. Entonces, simplemente, y con esto ya voy a terminar, quería deciros que ahora mismo estamos ya trabajando desde hace algunos meses en el siguiente paso. El siguiente paso está relacionado con un trabajo, con un estudio que realizó la Confederación Española de Organizaciones Empresariales del Metal. O FEMETAL es la organización representativa del sector del metal y, en general, de las ingenierías, donde mi empresa se encuadraría. Pues esta organización sectorial, que es de ámbito nacional y que representa a muchos sectores industriales, pero también del sector servicio metal, en fin, hizo un estudio de necesidades de competencia y aprendizaje para todo el conjunto del sector y de ámbito nacional. Un estudio que tiene una lógica en la que Jaime ha participado y que tiene una lógica muy parecida al análisis funcional que os he explicado. Ese estudio, además, precede a la elaboración que se está llevando a cabo ahora mismo, actualmente, de un plan de formación a nivel de todo el sector, de todo el sector, de todo el sector con todas sus diferentes subindustrias o ramas de actividad, ¿vale? Y, por supuesto, para todos los territorios del conjunto del país, ¿vale? Y eso está, además, previsto en un convenio colectivo que es para todo el sector, en la industria, tecnología y servicios del sector del metal. Vale. Como Jaime es quien está llevando a cabo estos dos trabajos, quien estuvo en el estudio de necesidades del año pasado y quien está llevando a cabo ese plan de formación sucesivo, está utilizando de nuevo ESCO como taxonomía de referencia y como lógica y metodología similar al análisis que ya hicimos en CESA. ¿A dónde me lleva eso? A la conclusión de que, si todos trabajáramos así, por así decir, con esta lógica y con esta referencia, la empresa pasa a ser, desde ese momento, un actor principal en la detección de necesidades formativas del sector. Es decir, hasta ahora, yo cuando quería acudir al catálogo, por así decir, para que todos me entendáis, de formación que yo tengo en mi sector en el ámbito nacional, yo me voy a ese catálogo y veo que la formación realmente no da respuesta a mis necesidades como empresa. ¿Por qué? Pues porque hay una comisión paritaria compuesta de sindicatos empresarios, pero que no están en el nivel de empresa, sino que están en un nivel diferente, que no ven las necesidades del día a día y que definen una serie de necesidades que, a veces sí, pero muchas veces no dan respuesta a las necesidades de la empresa del día a día. Si son las empresas las que, a través de esta lógica, pueden generar esa definición a partir de sus procesos claves, de funciones claves y de competencias necesarias, la formación que de ahí salga será absolutamente vinculada con las necesidades reales de formación de esa empresa. Por tanto, nos convertiríamos en un actor principal. Pero, además, seríamos un beneficiario, sacaríamos mucho más beneficio del plan sectorial nacional, porque este sería mucho más flexible, mucho más transversal, y porque yo, si no encuentro a un ingeniero aeronáutico en mi compañía, que es aeronáutica, si no encuentro un ingeniero aeronáutico que dé respuesta a una necesidad que tengo, me puedo ir a industrias afines, donde, funcionalmente, hay mucha similitud entre la automoción y la aeronáutica, y puedo coger una serie de competencias específicas que sé que otro tipo de ingeniero del sector automoción, aunque no haya trabajado nunca en el sector aeronáutico, me va a dar una buena respuesta. Por lo tanto, esa flexibilidad, esa transversalidad, creo que es un valor añadido muy importante para la empresa. Entonces, celebro que se esté haciendo ese plan de formación tras el estudio de necesidades que se llevó a cabo, y creo que es una buena pista del camino por el que debemos seguir. Y, por cierto, un apunte más, no puedo dejar de decirlo, porque al haber estado en FUNDAE doy mucho valor al tripartismo. En este caso, no voy a hablar de tripartismo, voy más bien al bipartidismo, al bipartismo, porque nosotros, todo lo que he ido presentando, estamos involucrando, por supuesto, a los sindicatos representativos de la plantilla para que sea un trabajo conjunto como organización, lo cual es tremendamente importante, porque ellos forman parte de esa identificación de necesidades a las que vamos procurando dar respuesta poco a poco. Y creo que es mucho más rico y enriquecedor así el trabajo que estamos realizando. Así que, por mi parte, nada más. Yo hasta aquí creo que he dado mucha información en pocos minutos, pero dejo abierto un espacio de preguntas, de comentarios, para la participación de todas las personas. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Gracias, Ignacio. Muy, muy buena la presentación. Una gran cantidad de información nos has dejado y una muy buena serie de pistas y de formas en que la gestión de recursos humanos está avanzando y generando esas varias ventajas que nos mencionaste así al pasar. Entre ellas, bueno, la de tener un referente como ESCO, la de poder tener una visión sectorial, me parece muy importante en esto de no verse aislado como empresa, sino en función de una integración de un sector. Yo ahora, si les parece, daría paso a las preguntas que tengan desde el escenario. Tienen nuestros participantes alguna pregunta. No he visto en el chat que hayan colocado alguna pregunta todavía, pero si alguno tuviese o alguna persona tuviese ahora una pregunta, es el momento. No veo ninguna todavía en el chat. Hay alguna reacción, sí, que nos había dado, por ejemplo, el colega Leonard Mertens, que ahora está haciendo la pregunta allí sobre el caso de México, en la que pregunta, ¿qué tanto se han apoyado en el sistema europeo? No sé, Leo, si te refieres al sistema europeo como todas las otras, digamos, programas y políticas de desarrollo de recursos humanos en Europa. Fue mencionado de algún modo el tema del Erasmus como parte de este paquete de normas. Ya dice, ¿qué tanto se han apoyado en ESCO? Dice Leo Mertens. O sea, si puedes profundizar un poco más de qué manera se han apoyado en ESCO, Ignacio, por favor. Y ahí está la otra. Bueno, sí, pero perdona, quería, Fernando, quería tú decir algo más, perdona. No, no, que ahora estarás viendo la siguiente pregunta, si quieres seguir con ella también, la de Marcos Pocón. Pues mira, bueno, trato de responder. Realmente, a la pregunta de Leo sobre hasta qué punto nos hemos apoyado en ESCO. A ver, en esta pregunta nosotros podemos decir que nos hemos apoyado bastante. Dependiendo de qué sector se trate, la taxonomía de ESCO está más o menos sólida, porque se va desarrollando progresivamente. Por suerte, cuando Jaime me sugirió en su momento hacer un análisis funcional basado en esta taxonomía como referencia, fue todo un descubrimiento para mí ver, cuando me metí en la web, que la definición que hay de competencias, las terminologías que ya hay, son muy, muy sólidas. Entonces, en mi sector, en el aeronáutico, ¿eso qué quiere decir? Que cuando en lugar de hacer esa observación de puestos que yo decía, íbamos a los directores, íbamos a los managers y les presentábamos ya unas referencias de ESCO puestas por escrito y decíamos, ¿cómo casa esto con tu estructura organizativa funcional? ¿Te ves representado qué echas en falta? Pues puedo decir que en un porcentaje muy alto decían, esto está bastante completo. Es verdad que después te introducían algún pequeño matiz o alguna cuestión que no estaba cubierta por ESCO y nosotros eso lo hemos ido adaptando. Entonces, la referencia está y el uso es parcial. Pero puedo decir que nuestro sector ha sido, dentro de que haya sido parcial, ha sido bastante, bastante amplio, porque en el sector aeronáutico es una taxonomía muy, muy sólida y muy bien trabajada. Perdona, no he ido leyendo las otras preguntas. He visto que han escrito varias. No, la otra pregunta creo que está, yo diría que está más para la pista allí de Jaime, porque es más técnica sobre los criterios, la API que se puede usar, los permisos que se requieren para su uso. En la página web de ESCO esto está bastante detallado, pero no sé Jaime si te merezca algún comentario, por favor. Sí, bueno, yo primero por completar la respuesta de Ignacio, si veis en concreto, no tanto en qué porcentaje se utiliza ESCO, porque como bien dice Ignacio, eso va a depender del sector en concreto, hay sectores donde está muy trabajado y muy detallado y otro menos, por lo tanto la validez entre comillas de ESCO va a ser mayor, por ejemplo en un sector industrial, porque el propio proceso de construcción de ESCO está muy participado por las industrias, mientras que en otros sectores, bueno, está a un nivel que requiere más ajuste. Pero en todo caso, si miramos el caso concreto del mapa funcional de vuestra empresa, hay claramente elementos tomados de ESCO, fundamentalmente los descriptivos de perfiles, los objetivos de aprendizaje, estos son claramente ESCO, mientras que en cambio la parte de procesos se utilizaron los de la propia empresa. ¿Por qué? Porque organizativamente era más sencillo respetar la organización por departamentos que tenía la empresa y hacer coincidir con esos departamentos las funciones. Es decir, cuando tú haces una aplicación de ESCO en un entorno, tienes que ver qué parte te sirve, qué parte es útil y qué parte es mejor no utilizarla, es preferible no utilizarla, porque es mejor utilizar la estructura de la que la empresa ya dispone. Es decir, no, ESCO no es un instrumento obligatorio en el sentido de que tiene usted que tomar el 100%, pues no, puedo tomar un porcentaje en función del proyecto. Y en relación con esto, las preguntas que se plantean de la API y en general de los accesos, está en esta línea. ESCO es un referente, no pretende ser otra cosa, es un referente. Es decir, es tome usted lo que le interese. Tiene unas reglas de uso, pero básicamente para descargarse, digamos, la base de datos, para acceder a la base de datos, que es muy abierto en la web. Esto lo vimos en la jornada anterior. Y a partir de ahí hay una invitación de utilice usted lo que quiera. Si viéramos el detalle en el proyecto de acero, veríamos exactamente qué parte de ESCO se ha utilizado en esa, en el proyecto. Bueno, y si nos fuéramos a otro proyecto en el sector de turismo, pues probablemente el uso de eso sería menor. Es decir, siempre hay que entenderlo como un referente, como un referente a la planificación de recursos humanos o la planificación formativa. Pero es muy interesante una pregunta que se hace, que ahora la he perdido en el chat, desde el punto de vista del uso que se hace de ESCO por parte de las instituciones de formación. Creo que está más arriba. Bueno, esto es interesante porque... Es de Marcos, efectivamente. Es interesante porque efectivamente las instituciones de formación, tanto las públicas como las privadas, digamos, no están obligadas a utilizar ESCO como referente. Pero no hay que olvidar que ESCO forma parte de una estructura más amplia, que es el marco europeo de cualificaciones. Es decir, si uno ve cómo está construido ESCO por detrás, tiene ocupaciones, tiene competencias, pero tiene también una pata. Recordáis que había tres patas en la estructura, en el dibujo gráfico, que no lo tengo a mano, que utilizamos en la jornada de junio. Teníamos el listado de ocupaciones, el listado de competencias y el listado de formación. Ese listado de formación está en construcción. Lo que intenta es identificar, dentro del marco europeo de cualificaciones, intenta identificar cuáles son las que se corresponden con cada ocupación y con cada competencia. ¿Para qué? Para que las instituciones académicas, las instituciones formativas, puedan utilizar ese estándar, ese estándar profesional, que es la herramienta que proporciona a los estados y a las instituciones académicas el marco europeo de cualificaciones, para elaborar los contenidos, asegurando que están respondiendo de manera eficiente a las ocupaciones y competencias. Por lo tanto, vuelve a haber una asociación, no tanto al nivel de la entidad, probablemente si nos vamos a los contenidos curriculares de una institución académica, no vamos a ver el reflejo de ESCO de manera directa. No creo que ninguno lo publique así, ¿no? No sé, una universidad, un instituto de empresa, no creo que diga esto lo he copiado de ESCO, no lo va a poner así. Habrá utilizado una parte de esos elementos para asociar, digamos, su oferta formativa, al marco europeo de cualificaciones, a los estándares profesionales europeos y, por lo tanto, a ESCO. Esta es un poco la lógica con la que está construido el modelo, con diferentes, digamos, herramientas que convergen a nivel conceptual, a nivel de elementos que se intercambien como si fuera un puzle, que ESCO toma algunos, el marco de cualificaciones toma otro, y si fuéramos al marco de calidad, al marco europeo de calidad, también hay elementos que están asociados y conectados a los otros marcos. Esta es un poco la lógica. Hagamos una última pregunta para darles la palabra a Nacho, si les parece. Hay una pregunta un poco larga, pero que la resumo así. ¿Qué pasa si se encuentra un perfil en la economía o en un sector, pero que no esté referenciado en ESCO? ¿Cuál es el proceso para incluir ese perfil allí en la clasificación? Lo comentamos también en la reunión de junio. ESCO se estructura, digamos, por grupos de enfoque, por decirlo de alguna manera, básicamente sectoriales. En aquellos sectores en los que hay un grupo reducido de empresas, como es el caso del acero, el número de empresas es pequeño, digamos, como tal, eso es mucho más ágil, porque son las propias empresas las que tienen la capacidad, a través de herramientas como la que hemos visto, de plantear modificaciones o actualizaciones al equipo de ESCO directamente en Bruselas. Y ellos las van a tomar. Por eso va más rápido en el caso de los sectores industriales o en el caso donde hay un número limitado de empresas. Claro, cuando estamos hablando de sectores muy atomizados, ese proceso de añadir un perfil o de añadir una competencia es más compleja. El comercio, por ejemplo, es más complejo. Ahí normalmente esa función pasa a través de los organismos nacionales. Por lo tanto, yo separaría los casos, digamos, de sectores muy internacionalizados y muy estandarizados, si me transmitís la palabra, tiene un canal más directo, más de contacto directo con el equipo de ESCO y, por lo tanto, actualización en la siguiente versión, mientras que los sectores que están muy atomizados, que son básicamente de pymes, que son muy complejos, es a través de los instrumentos nacionales como llega a ESCO la modificación. Y hay una pregunta muy interesante que hace Leonard Mertens, de la certificación de competencias con base en ESCO. Bueno, lo relaciono con mi respuesta anterior. No se certifican competencias ESCO directamente, sino que las competencias ESCO se relacionan con estándares profesionales en el marco europeo de cualificaciones y eso es lo que se acredita. Lo que se certifica son estándares profesionales a través de los instrumentos de certificación que tiene cada Estado. En España, por ejemplo, los títulos académicos o los certificados profesionales, no, grados de formación profesional o una titulación universitaria. Esas titulaciones académicas son las que certifican la competencia sobre el marco europeo de cualificaciones que, a su vez, está asociado a ESCO. No se certifica directamente sobre ESCO, sino sobre un instrumento, que es un constructo académico, si me permitís la expresión, de ESCO. Excelente. Sí, está muy buena esa aclaración. Y en la parte de preguntas y respuestas encontré tres. Hay una especialmente, digamos, interesante. Dice, ¿qué retos le han significado a las entidades de formación el diseño y ajuste de los diseños curriculares cuando se han hecho planes de movilidad y planes de formación como los que nos presentó Ignacio? El plan que he presentado de polivalencia, de movilidad interna, de flexibilidad, es un plan nuestro interno, a nivel empresa. Nosotros, el diseño curricular o la formación que impartimos, la estamos haciendo a nivel interno. No contamos con entidades de formación para ello. Ahora bien, es importante el final de mi presentación. En la medida en que nosotros podamos alimentar un plan de referencia para todo el sector de la organización más representativa, podamos participar en la detección de necesidades y podamos, de alguna manera, enriquecer esa detección con nuestras propias necesidades, podremos contar con entidades que se vayan sumando. Por eso, al final, esta referencia ESCO, en definitiva, yo creo que es una herramienta muy, muy flexible y transversal para que se pueda utilizar a diferentes niveles y, por lo tanto, podamos dar respuesta más allá de nuestros propios recursos formativos. En el sentido que indica Ignacio, cuando la certificación de competencias no se basa en un proceso académico, es decir, no se realiza a través de una titulación, por ejemplo, sino que está asociada a desempeño, es decir, la certificación de competencias sobre la base de la experiencia laboral acreditada o las vías no formales de formación, es como se denomina el concepto, para esa acreditación de competencias es especialmente útil lo que apunta Ignacio. Porque, claro, son las propias empresas las que certifican desempeño, tiempo, dedicación, meses, tareas, etc. Y para eso es especialmente útil tener un estándar al que poder referenciar la certificación. Exacto. Y hay una cosa, Jaime, perdona por añadir, porque hay iniciativas interesantes que nacen en el ámbito académico, pero que tienen mucho recorrido en esta línea que estamos diciendo, que tiene que ver con lo que son las microformaciones, las microcredencias también. Quiero decir, en la medida en que las empresas podamos tener esa agilidad y esa flexibilidad en la formación que impartimos, se está discutiendo ahora mismo en España y se está viendo cómo facilitar también ese reconocimiento, para que no quede el reconocimiento en el ámbito de la propia empresa, sino que pueda ser válido para la persona que recibe esa formación en otra empresa o en otro... Entonces, hay iniciativas interesantes. Se va avanzando el mensaje que daría. Tenéis, de hecho, en OITES Interforo una conferencia magnífica, que yo lo he utilizado alguna vez, de una funcionaria, no recuerdo el nombre, del CDFO. Anastasia Poliop. Efectivamente. Es que el nombre es difícil de recordar. Los nombres griegos. Y justamente explicaba esto. Justamente explicaba esto. Cómo están impulsando este concepto de microcompetencia, microcredencial, microcompetencia, para convertirla en un instrumento más de movilidad. Exacto. Con estas habilidades detectadas a nivel de empresa. Aprovecho, ahí hago la cuña, como decimos en Colombia. Tenemos una segunda parte también de la conferencia de Anastasia sobre microcertificaciones, que nos ha confirmado para el mes de noviembre, el 7 de noviembre. Así que los esperamos, porque Europa está dando grandes pasos también con ese tema en la reglamentación. Y es muy bueno que lo hayas puesto sobre el tapete, Ignacio, porque está todo conectado. Está todo muy, muy interconectado. Muy bien, Jaime. Ignacio, no sé, yo te agradezco mucho. Y no sé si queda alguna otra pregunta o algo más de tu parte. No, yo disculpadme porque me encantaría poderme quedar, pero tengo un viaje y no voy a poder. De todas maneras, como se está grabando, pues lo veré ciertamente. Y agradecer a todos vuestra atención, vuestro interés. He dado mis datos y si alguien no lo ha podido ver, que te los pida, por favor, Fernando, a ti o a Jaime. Y cualquier cosa que alguien necesite, pues encantado de recibirles y de atenderles desde España. Muchas gracias a todos por vuestro tiempo y por vuestro interés. Excelente, muchas gracias a ti. Muy bien. Muchas gracias, Ignacio. Gracias. Un saludo. Fernando, vamos a hacer corte o seguimos? ¿Cómo? Yo creo que seguimos, ¿no? Yo creo que seguimos. Yo como tenéis costumbre de hacer, de dar un tiempo para o no, pero también es viernes, entonces pues igual agradecen el que continuemos, ¿no? Sí, por favor. Como le digas, continuamos. Sí, sí, estamos, estamos. Muy bien, pues por no perder la inercia, yo también agradezco a José Ignacio Alonso su disponibilidad. En el caso de José Ignacio no nos conocemos personalmente, solo hemos hablado por teléfono y por videoconferencia, pero a modo de introducción, José Ignacio también tiene un pasado, como todos en esto de los recursos humanos, pero además en su caso es muy interesante porque procede de otro sector o de otros sectores completamente distintos, ¿no? Yo he visto tu bio y que has pasado por el retail, has pasado por la industria alimentaria también, por empresas como Navisco, como Craft Foods, como Mundeles, es decir, eso te da yo creo que una visión desde el punto de vista de las competencias también muy interesante. Pero bueno, en lo que atañe a Celsa, he notado que estás en Celsa desde el 2014, en la Universidad de Barcelona, y después desde el 2017 ya en el Corporate, y ahí como director de talento, ¿no? Que comentábamos que en esas funciones como director de talento es probablemente donde entras ya directamente en relación con estos asuntos, ¿no? Y desde 2021, si no me he notado más, eres director de recursos humanos en Celsa Nordic Group, es decir, en la filial, entiendo, del grupo Celsa en el norte de Europa, y concretamente tú estás en Estocolmo. Creo que estás en Estocolmo. Sí, sí, sí. Estoy físicamente en Estocolmo, sí. Para hacer más internacional todavía. Un poquito más glamour, aparte, de estos compañeros de Latinoamérica. Efectivamente. Bueno, pues nada, yo le trasladé un poco la misma demanda, con la ventaja además, y esto sí que hay que decirlo, y darle las gracias también a Gema Palazón, que fue quien nos puso en contacto, de que él participó en el proyecto ESA, es decir, en el proyecto de investigación, que fue un Erasmus Plus, que fue quien hizo, digamos, el aterrizaje, por así decirlo, de ESCO en un sector muy relevante, como es el sector del acero, en el que Celsa es una de las empresas líderes a nivel europeo. Pues nada más, José Ignacio. Perfecto. Te cedo la palabra a todo tuyo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Bueno, pues voy a empezar a compartir la pantalla, entonces. La voy a poner en modo presentación. Sí, ya lo veis, ¿verdad? Ok. Bueno, pues muchísimas gracias, sobre todo por haberme invitado. Voy a intentar estar a la altura de mi ilustre predecesor, lo cual me va a resultar difícil porque he hecho una presentación excelente. De todas formas, como bien decía Jaime, pues mi participación aquí proviene, o el vínculo que tengo con este evento viene a través de Gema, a la que conocí en el proyecto ESA, en el que participamos como una de las empresas asociadas al proyecto. Concretamente, nuestra participación estaba en uno de los paquetes o grupos de trabajo que era el relacionado con las competencias. Previamente, como muy bien habéis comentado, se tomaron de ESCO su enorme base de datos, se trabajó esa enorme base de datos para, digamos, operativizarla a la hora de identificar cuáles eran las competencias necesarias para los trabajadores del sector del acero del futuro. Ese es el acrónimo. ESA es European Steel Skills Allenda. Se pretendía, por lo tanto, en este contexto estábamos participando de otras empresas también de acero de Europa. Pues un poquito ayudarnos entre todos para identificar hacia dónde tendríamos que tirar o hacia dónde tendríamos que buscar la capacitación de los trabajadores que tenemos. Previamente, bueno, pues quiero, como ha hecho también mi compañero Ignacio, presentar brevemente quién es Celsa. Bueno, pues Celsa es un fabricante de acero con sede en España y que tiene una gran relevancia, tiene una historia, digamos que provenimos desde el año 67, hemos tenido varias etapas de crecimiento, sobre todo en los 2000, la etapa de internacionalización en la que empezamos a tener presencia fuera, al norte de los Pirineos, lo que es más allá de España, en donde empezamos pues con Francia, Reino Unido, los países nórdicos, Polonia, etc. Entonces, en números un poco, son datos de 2022, están recién publicados, 6.100 millones de euros de facturación. Quiero destacar la parte de integración, aguas arriba y aguas abajo, porque esto es para nosotros una prioridad. Nosotros no solamente es que fabricamos acero, sino que además somos chatarreros, es decir, nos proveemos a nosotros mismos de la materia prima, que es la chatarra, porque nuestro sistema, nuestro proceso productivo es de horno eléctrico, por lo tanto no quemamos mineral de hierro, sino que lo que quemamos es chatarra, por lo tanto reciclamos, y luego aguas abajo, puesto que también, además de producir el acero y de la palanquilla, también la comercializamos, y la comercializamos y nos integramos hasta incluso llegar a montarlo en obra, si es necesario, según qué países. Entre personas propias y contratadas, estamos en torno a 10.000, básicamente en el tono industrial en Europa, como os he dicho, estamos en España, Francia, Reino Unido, los cuatro países nórdicos, Norega, Dinamarca, Suecia y Finlandia, Polonia, y luego, digamos que además, bueno, como os he comentado también antes, Jaime, tenemos la central en España, en Barcelona, pero tenemos estos centros productivos, las cabeceras, que así denominamos, aquellos sitios donde, digamos, producimos el acero, la Melt Shop, y a su vez también tenemos centros de transformación, pues en todos estos países. Somos unos 120 sites, 120 centros de trabajo, lo cual, yo ya os quiero anticipar un poquito la complejidad que eso tiene, sobre todo, de cara al establecimiento de políticas o de procesos comunes para el grupo, porque además, como ya os he adelantado, somos el resultado de adquisiciones, de empresas que ya estaban funcionando, algunas incluso mucho antes que nosotros, por ejemplo, la unidad polaca, yo creo que llega a los 100 años, o sea que, como podéis entender, todas estas empresas y grupos ya venían con su cultura, con su manera de entender la profesión, el trabajo, etcétera, etcétera, y por lo tanto, cualquier cosa que se quiera hacer, se tiene que hacer con cuidado y por supuesto, respetando las particularidades. Y bueno, en cuanto a cifra de ventas, o en cuanto a ventas, pues estamos presentes en prácticamente todo el mundo. Dicho esto, quiero explicar un poquito brevemente cómo enfocamos en el mundo de las personas, en Celsa, cómo nos organizamos la cabeza, para hablar de las personas. Bueno, primero, de todo, pues estamos organizados por pilares, tenemos los pilares de soporte, son los que tenéis aquí a la izquierda, la parte de compensación, beneficios, administración, nóminas, etcétera, etcétera, esto sería la parte de reward, y luego, la parte de relaciones laborales, todo lo que conlleva relaciones sindicales, etcétera, etcétera. Para nosotros, estos dos pilares son el ABC, es por donde tenemos que empezar a entender cualquier departamento de personas. Si no hacemos bien estas dos, estas materias que os he comentado, la parte de administración despersonal, nóminas, etcétera, o, y la parte de relaciones laborales, etcétera, etcétera, pues mejor que nos dediquemos a otra cosa. Esto tiene que estar bien organizado, bien, bien, digamos, asegurado, y por entonces, tenemos que, cuanto mejor lo hagamos, digamos, más tiempo tendremos para dedicarnos a las otras cosas que también aportan valor, que son los pilares de talento. Y entonces, dentro de los pilares de talento, destacamos el de atraer las personas, el primero, arriba a la izquierda, todo lo que tiene que ver con la imagen que damos cara al exterior, cómo nos vendemos, cómo nos hacemos atractivos, sobre todo cara a los potenciales candidatos. Continuando hacia la derecha, tenemos el pilar de atraer, perdón, de contratar, que es todo el tema de reclutamiento y selección. Tenemos un proceso redefinido, también recientemente, en donde han entrado de lleno las competencias, como no podía ser de otra manera, y además, este sí que lo hemos estandarizado y llevamos trabajando en su estandarización y en su aplicación, digamos, en todas las unidades del grupo, pues ya cuatro años buenos. Seguimos con el pilar de desarrollo y aquí, ahora os explicaré en qué consiste con más detalle, pero el pilar de desarrollo es donde entra de lleno toda la materia relacionada con descripciones de puestos, competencias, capacitación, formación, etcétera, 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 y acabamos con el pilar de engage o, bueno, generar compromiso y aquí ya hablamos de sistema. Los cuatro subsistemas que tenemos dentro son el sistema de fijación de objetivos, evaluación del desempeño, planes de carrera, que también se ha comentado anteriormente, y luego talento y sucesión. Estos cuatro forman el pilar de engage. Entonces, dentro de esta visión, pues hoy vamos a hablar concretamente, como os decía, os adelantaba del, digamos, del tercer pilar, si empezamos por arriba, a la izquierda, en el sentido de las agujas de reloj, que es el de desarrollo. Entonces, en el pilar de desarrollo, lo primero que nos encontramos es las descripciones de puesto. En Celsa tenemos un sistema que se basa, digamos, toda la gestión de personas tiene que nacer en la descripción del puesto de trabajo. Nos parece esencial, por muchas razones. Una buena descripción del puesto de trabajo nos va a ayudar a saber qué es lo que tenemos que reclutar. Más allá de lo que nos dicen en el día a día los managers o los supervisores, que a la hora de reclutar, muchas veces los encargos son muy graciosos. Contrátame a una persona que sea espabilada, rápida y para ayer. Entonces, esto te da pocas ayudas. Entonces, necesitamos buenas descripciones de puestos de trabajo. Las descripciones de puestos de trabajo en Celsa ya las entendíamos de esta manera. Tenemos que tener una misión definida para esa descripción del puesto, una frase corta en donde definimos por qué queremos contratar a esta persona, por qué esta persona merece esa retribución y por qué es esencial y, digamos, tiene que formar parte de nuestra plantilla. Indicadores relacionados con numéricos, es decir, tenemos que intentar y más que nada nosotros en los departamentos de recursos humanos hacer concretos a la hora de decir esta función o esta descripción de puesto qué números lleva aparejados, qué cifra de ventas, cuánta gente va a gestionar, cuánto presupuesto maneja, etc. Todo lo que sea numérico nos va a ayudar. Nos va a ayudar primero a poner en contexto esta descripción de puesto y a la vez poder compararla con otras similares o más o menos en otras unidades del grupo y a la vez y muy importante nos va a dar un índice para determinar cuál tiene que ser la retribución de esta persona o de esta función o de esta descripción de puesto porque no es lo mismo que tú seas un vendedor y estés encargado de un cliente o de una cartera de clientes que representen dos millones de euros ya que seas un vendedor que tu ámbito de influencia impacte en 200.000 euros no tiene nada que ver entonces es importante por lo tanto tener definido el puesto de trabajo pero también en estas dimensiones lo más concreto posible por supuesto en qué ámbito en qué entorno de trabajo te encuentras trabajando qué contexto tienes a tu alrededor esto es relevante saberlo cuáles son el tipo de decisiones qué tipo de decisiones y qué tipo de problemas te tienes que encontrar te vas a encontrar en tu puesto de trabajo esto a su vez nos dará también una idea de la relevancia del puesto qué tipo de decisiones que ya he comentado con quién te vas a relacionar quiénes son las personas las funciones los departamentos con los que tienes que relacionarte y a la vez tenemos que segmentarlos por orden de importancia te puedes tener que relacionar con muchas personas con muchos departamentos pero cuáles son el número uno ponemos en la casilla en la caja número uno aquellos que si no te relacionases con ellos pues no tendría razón de ser tu puesto de trabajo luego en la dos un poquito menos de relación y tres aquellos con los que te relacionas ocasionalmente cuáles son tus áreas de responsabilidad y aquí entramos ya en la definición del puesto mucho más detallada de lo que es la misión si te tienes que encargar de la seguridad en qué medida te encargas de la seguridad qué tipo de responsabilidades tienes en materia de seguridad en materia de producción si estás en la línea tal pues qué es lo que tienes que conocer de esa línea cuáles son los conocimientos que debes de tener etcétera y luego los conocimientos y experiencia previos que se requieren para este puesto esto pues también es crítico a la hora de por supuesto hacer selección porque nos ayuda sobre todo cuando tenemos que reclutar pues a segmentar y también a entender en qué grado el candidato que se está presentando en esta oferta pues se adaptan nuestras necesidades y por último pero no menos importante sino muy importante tenemos las competencias en materia de competencias bueno yo he de decir que nosotros en Celsa ya teníamos una trayectoria no puedo decir que estemos bebiendo directamente de ESCO como ha comentado antes Jaime nosotros estamos cogiendo de ESCO o a través del proyecto ESA de ESCO aquellas competencias que nos han parecido o que digamos complementaban a las que ya estamos ya estábamos utilizando porque nosotros nuestro set de competencias el que manejamos con mucha seguridad bueno aquí es una definición de competencias que bueno que todos las sabéis seguramente pero bueno las competencias es los comportamientos exitosos o sea la demostración de comportamientos exitosos que hacen de un profesional que marque la diferencia para nosotros eso es la competencia y estamos utilizando el modelo de Conferry no me pagan comisión ni nada de nada pero me parece de justicia el decir cuáles son las competencias que nosotros estamos utilizando Conferry tiene 38 competencias son todas competencias soft que se han venido a denominar las podemos agrupar nosotros las agrupamos en personales y de gestión pero en definitiva estamos hablando de estas 38 competencias que están que están en el mercado y que son las que Conferry utiliza ¿por qué utilizamos Conferry? bueno pues porque entendemos que en todo el modelo de competencias que ya lleva unos cuantos años al menos de los años 60 desarrollándose pues fueron ellos los que empezaron a hacerlo concretamente fue Gei Group y ahora Gei forma parte de Conferry o Conferry forma parte de Gei o están los dos juntos y por lo tanto pues nos pareció o ya nos parecía o le parecía a la organización pues que este era un buen sistema de que podíamos aprender y entre otras cosas también porque también cuando hacemos selección lo hacemos lo ha comentado también algo Ignacio hacemos selección en base a competencias y hacemos entrevistas basadas en competencias es muy difícil el proceso de selección o digamos el pilar de reclutamiento he dicho difícil pero no quiero decir difícil es crítico eso sí es crítico tenerlo bien atado y tenerlo bien bajo control la parte de reclutar es esencial para hacerlo por muchísimas razones porque cuesta dinero porque nos va a dar los profesionales del hoy y del futuro porque va a tener impacto directo en nuestra cuenta de explotación por muchísimas razones entonces tenerlo atado representa pues un esfuerzo un esfuerzo y además es que el proceso de reclutamiento tal y como nosotros lo tenemos identificado definido pues no es un proceso sencillo sino que es un proceso complicado complejo y esto a nuestros managers pues ya lo van ya lo van sufriendo porque ellos forman parte también del proceso de selección entonces enlazando con lo que decía de Conferry hacemos las entrevistas de selección basadas en competencias y siguiendo la metodología de Conferry esto requiere un entrenamiento pero nos parece que es la mejor manera además de todos los otros elementos de juicio que nos sirven para tomar las decisiones en materia de reclutamiento nos parece esencial ¿qué más tenemos en cuenta a la hora de reclutar personas? bueno aparte de las competencias que esto lo vemos en las entrevistas pues el background o el historial académico las experiencias en anteriores empresas porque hacemos digamos buen programa de referencias le pedimos al candidato que nos aporte las referencias de sus anteriores empresas y luego también tenemos un set de surveys de cuestionarios que intentan cubrir pues todos los aspectos que nos parecen relevantes desde los aspectos comportamentales comportamiento los aspectos cognitivos ya sean en América Verbal el típico test cognitivo a la vez el test de valores que esto va también relacionado con lo que comentaba antes Ignacio nosotros tenemos identificados cuáles son los valores que identifican las personas que tienen que trabajar en Celsa y a través de este survey pues encontramos el encaje en mayor o menor medida de los candidatos a nuestros set de valores y luego también la competencia emocional la inteligencia emocional la inteligencia emocional sobre todo en puestos de mandos aquellos que tengan que gestionar personas también les pasamos un survey de inteligencia emocional y entonces con todo esto el background las entrevistas en las que participan una o dos personas intentamos que participen al menos tres y en algunos puestos hasta seis personas en varias rondas pues intentamos hacernos una buena idea de cuál es el candidato adecuado pero siempre basado en competencias una vez que tenemos a los profesionales dentro de casa que ya los hemos incorporado bueno estas son las 38 competencias que tampoco me voy a parar y con todo este lío que os he comentado de competencias entrevistas bueno descripciones de puestos etcétera yo voy a intentar simplificarlo y intentar voy a aterrizar otra vez a la parte de descripción de puestos y quiero daros una idea de cuántas competencias o en qué medida intentamos también simplificar la vida de nuestros supervisores porque podemos tener un plan estupendo muy bien diseñado muy bonito además y muy con poderosos fundamentos filosóficos y metodológicos a la hora de establecer nuestro plan de gestión de personas o nuestro plan de capacitación o de upskilling o de mejora de las competencias o de la capacitación pero hay que ponerle ruedas a eso y cómo se le pone ruedas pues quién tiene que hacer las evaluaciones de competencias quién va a hacer en última instancia nosotros os he comentado somos 7000 y pico profesionales contratados de manera directa y si contamos las contratas estamos hablando de cerca de 10.000 quién va a valorar las competencias y la adecuación de cada uno de estos 10.000 profesionales pues tiene que ser su jefe inmediato o eso o tienes un batallón de evaluadores que eso ninguna empresa lo tiene porque no es primero no es rentable pero es que segundo no es sano tampoco quien tiene que decir o quien tiene que implicarse en la capacitación de las personas es lógicamente su supervisor entonces para ello tenemos que intentar darles métodos sencillos que no les complique mucho la vida y por ello lo voy a intentar simplificar y así lo tenemos simplificado en Celsa nosotros decimos que cada descripción de puesto no debería tener más allá de 15 competencias 15 competencias podrían ser 10 podrían ser 20 y nunca son 15 de manera exacta pero es que como no pongamos un número en este nivel lo vamos a hacer tan complejo que primero no vamos a poder reclutar no podremos reclutar si tenemos que evaluar en una hora de entrevista máximo que podemos tener por candidato no se pueden explorar más allá de 3 competencias es imposible si lo haces bien puedes ir a trote de caballo y a lo mejor puedes chequear más pero si lo haces bien en mi experiencia al menos no puedes chequear más de 3 por lo tanto si haces hasta 2 rondas de entrevistas o si me apuras 3 pero eso ya no es recomendable para ningún candidato porque no creo que te aguante pues como mucho vas a poder explorar 6 o 7 competencias entonces que la descripción del puesto tenga más de 15 ya es un canto al sol para reclutar pero es que a la hora de evaluar a los profesionales que ya tenemos en casa a la hora de ver si reúnen la destreza adecuada que se requiere para ese puesto un supervisor en una entrevista o en una entrevista digamos de análisis de competencias como le des más de 15 se va a volver loco no va a tener el tiempo no va a poder hacerlo con la profundidad necesaria y estaremos teniendo algo muy bonito pero que no es operativo por lo tanto yo me empeño en decir 15 y de esas 15 y por simplificar pues tenemos 10 de esas 38 que os he comentado antes son las soft skills son importantísimas esto era una cuestión también que salió en debate en el contexto del proyecto ESA porque inicialmente se debatía sobre si tendríamos que centrarnos en las competencias técnicas y para mí me parece que evidentemente las competencias técnicas son estrictamente necesarias para ver si una persona está adecuada con supuesto trabajo pero por supuestísimo son necesarias las soft skills y eso todo el mundo coincidió también y quizás te diría no sé no voy a jugar si son más o menos importantes pero lo que está claro que las soft skills muchas veces vienen con el ADN de la persona o digamos más difíciles de entrenar y por otro lado las competencias técnicas ahí sí que entra de lleno lo que es la pura formación entonces con esto os quiero decir que en Celsa trabajamos en este tipo de entornos descripciones de puesto que ya os he comentado antes que tiene varias partes la parte de competencias tiene nada más que 15 porque dentro de las que son las competencias técnicas tenemos un diccionario abierto diccionario abierto como no puede ser de otra manera porque en nuestra industria digamos que lo que necesita el mando para saber si su gente está capacitada puede variar dentro del mismo site dentro del mismo centro de trabajo de una línea a otra y puede ser una variación importante y por lo tanto necesitamos tener un diccionario abierto de competencias técnicas ahora bien es cierto que y ahora diréis esto como lo ligamos con ESCO y con el proyecto ESA bueno pues nosotros hemos bebido digamos dentro del proyecto ESA de las competencias sobre todo digitales y verdes les estoy llamando verdes pero bueno todo lo que tenga que ver relacionado con sostenibilidad tenemos dos proyectos en CELSA uno que es el proyecto Lighthouse o Faro bueno este es a lo mejor no lo conocéis muchos pero es un Faro de la época de los romanos que tenemos en España en Galicia y por eso lo he puesto aquí como como emblema porque tenemos como os digo un proyecto que se llama Lighthouse y que va relacionado con digitalización y entonces en CELSA ya hace unos 3-4 años estamos trabajando en identificar o en definir o en digamos avanzar en todo lo que tenga que ver con digitalización a base de bueno pues proyectos relacionados con desde inteligencia artificial hasta digitalización de procesos etcétera etcétera pero también aquí entra y muy de lleno pues todo lo que tiene que ver con competencias digitales y nosotros ahí pues no teníamos una definición clara de cuáles eran las competencias digitales y ahí sí que las hemos tomado del proyecto de esa y por otro lado y a mano derecha pues tenemos otro proyecto relacionado con sostenibilidad ya está recién publicada la memoria de sostenibilidad de de 2022 que está accesible la tenéis en la web de CELSA si la queréis si la queréis coger y y aquí digamos pues bueno nos hemos dado cuenta después de más de 50 años que nosotros ya éramos verdes puesto que nuestro proceso productivo se basa en reciclar la chatarra no no drenamos los recursos de la naturaleza a base de quemar mineral de hierro sino que lo que hacemos es reciclar infinitamente los procesos o sea la chatarra la chatarra de hierro o de acero entonces bueno ahora resulta ya lo éramos pero ahora ya lo decimos pues casi casi anteponiendo el que somos productores a decir que somos recicladores y pues como os decía aquí teníamos un déficit de que no teníamos identificadas cuáles eran las competencias verdes o competencias relacionadas con sostenibilidad y que por supuesto pues teníamos que incorporarse a nuestros a nuestros puestos de trabajo a las definiciones de nuestros puestos de trabajo estas son las competencias digitales y verdes que que derivaron del proyecto ESA en primero en amarillo tenéis las digitales y abajo tenéis las verdes y son así definidas me consta que provenen también de ESCO y por lo tanto pues este es el enlace que tenemos con todo lo que tiene que ver con ESCO pues así definidas es como las hemos incorporado directamente en nuestro diccionario no nos hemos puesto a lucubrar o a ir mucho más allá entre otras cosas también porque nos gusta tener competencias que estén consolidadas que sean sólidas y que sean que sean de garantía entonces lo que hemos hecho dentro de uno de los proyectos que os he comentado antes dentro del proyecto Lighthouse es mapear 29 funciones de las más importantes hay más funciones pero bueno hemos cogido las 29 funciones más importantes en lo que es una serie y a estas funciones les hemos añadido una o dos o tres competencias dependiendo del caso de estas competencias digitales y verdes ¿para qué? pues para luego poder hacer el Competential Assessment que es por otra parte un proceso que ya tenemos estandarizado en Celsa y que ahora explicaré un poquito más además de añadir la competencia y decir que esta competencia así definida y con estos comportamientos debe de verse en esta función o la persona que trabaje en esta función debe de acreditarla también tienes que digamos darle un grado a esa competencia un grado de en qué medida tienes que tenerla en grado nosotros y por intentar de simplificar la vida al mando y además es que porque como las cosas complicadas no van a funcionar las competencias las digamos les ponemos un ranking de 1 a 4 y aquí lo tengo explicado abajo es el famoso el nivel y luego que probablemente también muchos de vosotros conoceréis el lugo 1 significa que esa persona necesita supervisión en esa competencia concreta el 2 es que es autónomo el 3 es que es especialista y el 4 es experto o que puede ser formador no todas las competencias van a ser van a tener el mismo nivel ni no todos los puestos van a tener el mismo nivel de exigencia algunos exigiremos que solamente con que tenga autonomía es suficiente pero tiene que tener autonomía nosotros podemos exigir que sea especialista la mayoría en la mayoría de los casos en mi experiencia nos estaremos moviendo siempre en entornos de 2 y 3 porque no vas a poner como competencia importante para un puesto una en la que le exijas que solamente siempre necesite supervisión por ejemplo pues eso que sería el nivel dilugo 1 eso no tendría sentido y luego niveles de experto pues hombre tenemos también y en algunas competencias se puede exigir eso en determinados puestos muy concretos pero no suele ser normal por lo tanto todos nos estaremos moviendo entre los niveles 2 y 3 con estas competencias asignadas a los puestos y con estos niveles digamos de destreza requeridos pues ya se puede hacer lo que lo que decimos el competencia assessment que es la segunda parte competencia assessment y un poquito brevemente quiero explicar cómo lo hacemos en Celsa pues es así de sencillo lo hemos también simplificado primero era una autoevaluación que luego esa autoevaluación iba al supervisor el supervisor se la miraba volvía a tener un contacto con el operario correspondiente o con el profesional correspondiente y entonces miraban en qué grado estaba adecuado el nivel de competencia con el nivel y luego requerido o había un gap entonces esto también lo simplificamos y ahora lo hemos hecho en una sola sesión por lo tanto lo que hacemos es lanzar los formularios de evaluación de competencias cuando corresponden el supervisor los tiene digamos en su tejado en su sistema lo tenemos en un sistema informatizado y lo que hace es pues sentarse con el profesional correspondiente discutir debatir sobre estas 15 competencias y no más a ser posible para llegar a un acuerdo tiene que haber un acuerdo al final y esto no hay otra no hay otra forma en cuanto a cómo se encuentra con respecto al nivel requerido para cerrar posteriormente el círculo y contra esos allá donde tengamos identificados los gaps donde hay oportunidad de mejora pues entonces ahí ya sí que tenemos que definir los planes de desarrollo en planes de desarrollo se nos va siempre en la cabeza o siempre queremos pensar en formación y es cierto la formación es importante como capacitadora como desarrolladora de las competencias de nuestra gente pero no es la única manera la formación me refiero a formación estándar nosotros seguimos la manera de pensar 70-20-10 y entendemos que es más efectiva el desarrollo que se adquiere a partir de experiencias experiencias laborales experiencias o vivencias experienciales digamos en el puesto de trabajo por lo tanto para nosotros eso es lo mejor y es lo que intentamos priorizar también hay otra manera de desarrollarse que es a partir del coaching del mentoring por supuesto otras personas que digamos sean hagan coaching o hagan sombra o digamos induzcan a las personas a crecer en base a la propia experiencia de este mentor o de este coach y luego pues por último pero también importante pues la formación la formación clásica la formación clásica pues en aula o como sea en el contexto del proyecto ESA bueno ESA es el sector del acero lógicamente bueno participó también la World Steel Association y a través de la World Steel Association pues conocimos un proyecto que yo estaba desarrollando que es lo que le llaman el Steel Hub que yo no voy a no voy a comentar mucho porque no es mi tema no me toca pero más o menos sigue el mismo esquema que os he comentado en CELSA es un esquema basado en las definiciones de puestos la identificación de las competencias el análisis de los gaps y luego una vez que los gaps se han identificado los gaps en donde tiene que haber o puede haber oportunidades de mejora pues digamos asignar las acciones formativas en su caso puesto que ellos son un centro de formación que son adecuadas a cada una de esas competencias que le toca al departamento de recursos humanos cuando se ha llevado a cabo todo el ciclo en donde tenemos supongamos que tenemos una buena descripción de puestos supongamos que hemos hecho un buen análisis de competencias supongamos que hemos hecho una buena detección de necesidades pues lo que le toca al departamento de recursos humanos es coger digamos esos resultados esos análisis de competencias y definir los planes de desarrollo que tendrán que ir en función de muchas otras variables en función de cuánta gente tiene que participar en esa formación cuánto presupuesto tenemos que también bueno desafortunadamente también es necesario en qué medida eso representa una prioridad para el negocio para la capacitación de las personas en qué medida eso encaja con todo lo que se ha comentado también antes de nuestra gestión del talento nuestra gestión de la sucesión etcétera etcétera entonces pues bueno esto es como en Celsa entendemos o digamos nos hemos aprovechado de todos los resultados de lo que ha habido del proyecto ESA relacionado con las competencias digitales y verdes y esto era por mi parte lo que quería explicar como veis muy pegadito al terreno porque creo que aportamos más valor la gente de recursos humanos cuanto más cercanos estamos de donde las cosas ocurren y las cosas ocurren pues precisamente en la planta en operaciones y ahí nos tienen que ver como una ayuda fundamentalmente ¿de acuerdo? Pues eso es todo por mi parte no sé si me he pasado el tiempo creo que no Muchas gracias Nacho yo antes de abrir el turno de preguntas Fernando tengo una duda que me ha surgido ahora en la parte final de tu intervención y voy a aprovechar para ver si me la aclaras esa una vez que finalizó el Erasmus Plus ¿en qué situación se encuentra? es decir ¿seguís sigue habiendo un grupo de pilotaje? ¿hay actualización? ¿os habéis convertido en una comunidad virtual? me pregunto debería saberlo pero no lo sé por eso es una muy buena pregunta a ver efectivamente tuvimos la sesión de cierre en mayo creo recordar de este año donde estuvimos en Thyssen muy bien atendidos y estuvimos haciendo un poquito la catarsis final en donde pusimos encima de la mesa todos los resultados de nuestros trabajos y además nos vimos físicamente porque no siempre había sido posible y además nos tocó en el medio de la pandemia etcétera esa como tal no es que no continúa porque el proyecto ha terminado pero digamos que los mismos actores que estábamos o sea desde el propio Antonius o la gente de la World Steel Association la gente de Arcelor todos los que más o menos todos los que estábamos en esa estamos también participando en otra serie de iniciativas también a nivel europeo como la Pack of Skills que has comentado antes y que además concretamente esta semana tuvimos también otra de las reuniones y claro ya no lo esperábamos pero fue llamativo vernos que otra vez estábamos todos ahí no se puede quedar solamente ahí digamos que esa ya tiene un beneficio porque hay una información de la que podemos aprovecharnos pero lógicamente aquí no ha acabado la cosa o sea esto tiene que seguir evolucionando y además tenemos que seguir trabajándolo y además muchos de los temas que se han empezado a implementar a partir de esa y de los que hemos tenido oportunidad de conocer pues todavía están en fase de desarrollo por lo tanto pues continúa de esta manera y sin ánimo de abusar los el equipo CDFOC o el equipo ESCO o la comisión directamente tuvo alguna tuvisteis alguna interacción con ellos o fue solamente poca la financiación sí a ver bueno la financiación vino la financiación poca por otra parte pero bueno para el proyecto esa pero lo que lo que sí hicimos fue bueno hubo el Workstream 2 me parece que era que era básicamente la Universidad de Deusto y Sidenor fueron los que tuvieron contacto con toda son los que entre comillas trillaron la base de datos de ESCO y analizaron toda su set de competencias y todo el tema de capacitaciones que ahí estaban hechos y ellos fueron los que trajeron digamos pero no hubo contacto directo con otro tipo de instituciones o personas vale gracias era solo por aclarar porque a veces damos por supuesto que conocemos los proyectos y luego te surgen dudas y digo pues no lo sé la verdad y me parece interesante porque es un proyecto en un sector muy relevante sus características y yo como le decía Fernando al principio de todo casi creo que antes de empezar el taller me parece que estos son referentes que son fáciles de trasladar porque muchas veces es más complicado trasladar el caso concreto de una empresa porque no hay dos empresas iguales sin embargo cuando subes a un nivel de organización sectorial probablemente sí que es más fácil encontrar organizaciones sectoriales incluso plurinacionales que podáis identificar entre los países miembros de OITES Interfor en ese sentido ese nivel de interlocución sectorial e internacional área regional a mí me parece muy relevante para ese nivel experimental es muy enriquecedor y además es que para mí también ha sido un descubrimiento en principio cuando me tocó entre comillas representar a Celsa en el proyecto me pareció otra de esas tareas que te caen y dices bueno pero luego bueno le he descubierto muchas muchísimas ventajas a nivel profesional desde luego y también para la empresa pero también a nivel personal porque tener la oportunidad de contacto con otras personas de otras empresas y de otros países pues también te ayuda a ver cómo van las cosas y cómo mejorar hay algunas preguntas Fernando veo en el en el chat no sé si las trasladas tú o las traslado yo porque me parecen interesantes porque tocan otros aspectos que no hemos tocado adelante Jaime adelante Jaime en este en este sí mira la primera pregunta si yo las tengo por orden cronológico que es también de Leonard Mertens es es por la integración con plataformas tipo SAP muy buena pregunta sí muy buena pregunta por eso cuando la he visto he dicho mira esto no lo no lo trató Ignacio en su presentación pero efectivamente este fue un tema que discutimos y aunque él no lo dijo yo os lo cuento ellos sí tienen SAP como como soporte en el caso de Eurotev Tech y es muy interesante que nos lo cuentes si lo tenéis y si lo tenéis cómo hacéis esa integración o esa relación bueno nosotros nosotros trabajamos con SAP 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 SuccessFactors porque es lo mismo ahora es la misma empresa e incluso trabajamos tanto que ahora toda la database de personal está en SAP digamos que el dueño es SAP y el servidor o el esclavo le decimos es SuccessFactors pero ahora vamos a cambiar y vamos a mutar o a movernos a Employee Central que es una parte de SuccessFactors y vamos a tener vamos a mover toda la base de datos a SuccessFactors lo cual de lo cual me alegro porque porque SAP pues es una herramienta que es súper potente súper fiable pero a la vez no es muy friendly entonces dicho esto SuccessFactors que SAP también es digamos el hermano de SAP es nuestra herramienta de gestión de recursos humanos entonces tenemos dentro de 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 SuccessFactors todos lo que se denomina el Job Profile Builder que es la la parte de descripción de puestos de trabajo en SuccessFactors entonces ¿cómo funciona? bueno pues es tenemos 1800 puestos de trabajo definidos 1800 es muchísimo más de los que a mí me gustaría tener porque eso significa que hemos trabajado de manera descentralizada y cada cada país o cada región pues con muchísima libertad lo cual la libertad es buena pero quizás hemos trabajado muchas veces pudiendo haber trabajado solamente menos y entonces pues tenemos las descripciones de puestos de trabajo en SuccessFactors tenemos las competencias mapeadas en SuccessFactors los comportamientos tenemos utilizamos también SuccessFactors para hacer el competencia assessment es una es un módulo es una herramienta de lo que se denomina performance y se puede utilizar entonces como está todo vinculado pues una vez que disparas un competencia assessment para determinada persona pues va a chupar ya la información de su descripción de puesto y por lo tanto va a coger las competencias que ya es previamente incluso en su puesto de trabajo con los niveles y luego exigidos con lo cual el gap analysis es muy sencillo digamos que el supervisor no necesita grandes dotes de informática se senta simplemente con su formulario delante del operario van rellenando el cuestionario y al final salen las manchitas verdes o rojas en función de cómo sea el gap analysis con lo cual sí es perfectamente integrable perfecto yo creo que la pregunta iba en el sentido también me imagino de ver hasta qué punto estos son compatibles y yo vuelvo a decir lo que decía antes lo son per se porque ninguno pretende dar una solución 100% es decir al final todo el mundo utiliza puede parecer un poco exagerado pero estoy convencido que prácticamente todo el mundo bebe de diferentes fuentes es decir lo normal es el caso que tú nos has descrito donde hay descripciones de puestos que te vienen bien por cómo están establecidos en ESCO y por lo tanto los utilizas tú hiciste una referencia a soft skills y digital skills tomadas básicamente de ESCO las que estaban en amarillo y verde si no recuerdo mal en la pantalla bueno esas probablemente son de las más actualizadas porque son las últimas que ESCO incorporó las incorporó entre 2017 y 2021 por lo tanto tienen un nivel de actualización mayor y probablemente competencias técnicas que ESCO tiene desde el 2014 para vosotros se quedan cortas porque vosotros tenéis un nivel de exigencia técnica y de actualización pues seguramente mayor por vuestra actividad y por el tamaño de vuestra empresa y por lo tanto no tendría sentido utilizar algo peor en estos términos no se aportaría nada ESCO en esto por lo tanto lo lógico es utilizar lo que te aporta cosas y en otras cosas no en las herramientas en los RP son las herramientas de gestión como SuccessFactors que yo he tenido algún algún trabajo alguna aproximación con ellos a su profile pues pasa lo mismo hay cosas que te sirven y cosas que no yo he hecho he ayudado a la implantación de SuccessFactors en entidades públicas y les valía una parte pequeña bueno al final añades tu propio porfolio igual que vosotros tenéis 1800 pues otra empresa tendrá 200 o 300 y tantos SuccessFactors como SAP digamos te dan el soporte para poderlo gestionar es decir son lo bastante flexibles más SuccessFactors que SAP pero son lo suficiente flexibles como para para poder operar en diferentes en diferentes empresas muy distintas si viéramos los clientes de SAP o de SuccessFactors tendríamos empresas que no tienen nada que ver en sí ¿por qué se entienden? bueno porque los conceptos son flexibles y la herramienta tiene un cierto nivel de parametrización ¿no? esta es un poco la idea y luego hay una pregunta que es muy interesante y esta sí que te la dejo porque yo no sabía responderles ¿cómo evaluáis las soft skills en los procesos de selección? bueno no hemos inventado la rueda ni lo pretendemos hacemos entrevistas por competencias entonces una entrevista por competencias tiene una metodología digamos que tú tienes que saber primero la competencia que estás buscando ¿qué preguntas quieres hacer para identificar esa competencia? te diría tres máximo si yo si yo en una entrevista de una hora tengo que chequear tres competencias tengo que dedicarle como unos 20 minutos a cada competencia por lo tanto no puedo pedirle al candidato más de tres incidentes críticos entonces le haré una pregunta cerrada cuéntame una vez en la que tú fuiste el protagonista de una historia en la que pa 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 y ahí le hago las preguntas para esa competencia estamos hablando de gestión del tiempo pues en la que tú tuviste un proyecto en el que tuviste que acabar y que fue bien o que fue mal y ahí le pedimos al candidato que nos cuente que nos hable de cuál fue su experiencia y además le cortamos le interrumpimos si se está yendo por las ramas y entonces la compañía decidió no, la compañía es bien pero tú ¿qué hiciste? nos interesa saber qué hizo él entonces un poco muy burdamente y muy rápidamente lo que es una entrevista por competencias y a partir de ahí yo para saberlo tengo que tener cierta destreza y haber hecho unas cuantas entonces yo veré si ha demostrado que tiene si esos hechos acreditan que tiene esa competencia pues le pondré un ok seguiré haciendo otra pregunta para verificar esa competencia y luego seguiré con la otra y luego seguiré con la otra y al final diré pues este candidato reúne los requisitos de acuerdo con estas tres competencias y punto y luego ya habrá que chequear los otros aspectos pero la parte de competencias no hemos desarrollado nosotros como se hace una entrevista de competencias no pero yo creo que está respondida vais a entrevistas por competencias e incidentes críticos frente a otros modelos que lo que hacen es test o sea quiero decir que creo que ha respondido a lo que se preguntaba cuál era el formato y luego hay una pregunta que también me parece muy interesante que es si hay calendario es decir si hay periodicidad una preestablecida de revisión de competencias esmen eso es competencias esmen lo de los si bueno todo depende porque a ver hay unidades que van con un cañón en este tema pues porque le han puesto cariño porque les funciona porque es la metodología que han adoptado y además tienen a los supervisores en línea y hay otras pues que que ni siquiera lo están aplicando porque tenemos 120 sites y tenemos plantas de 5 personas y tenemos plantas de 1000 entonces todo eso depende pero yo te diría que las que lo aplican y las que pueden ser benchmark dentro del grupo pues hacen un competencias una vez al año máximo eso no vas a hacer más de una vez al año y lo puedes hacer pues eso o todos los años o bianualmente si es que no puedes hacerlo todos los años más que nada también porque bueno tienes que cerrar el ciclo tienes que ver bueno en qué medida vas a capacitar a las personas y tienes que seguir trabajando en ello no tienes que cada 5 minutos hacer un competencias no va a haber variado mucho la cosa hombre evidentemente competencias es una herramienta tampoco nos tiene que obsesionar el tema de plazos etcétera la herramienta tiene que estar al servicio de la función si hemos cambiado de función si hemos tenido si tenemos personas nuevas si ha habido un cambio organizativo importante bueno ese momento es un momento para hacer un competencias es más que nada para saber dónde nos encontramos pero en cuanto en un business as usual digamos que no cambia nada que estamos en una rutina pues yo te diría una vez al año o una vez cada dos años y si me permites y respecto de competencias vamos a decir así emergentes es decir de cuestiones que que surgen para poner un ejemplo inteligencia artificial ¿no? porque la tecnología va a la velocidad que va y de repente aparece ¿no? una herramienta como el GPT o como cualquier herramienta de inteligencia artificial o de en esa línea ¿alguien se ocupa de eso? es decir ¿hay alguien específicamente encargado de observar esos elementos que pueden ser incluso transversales? ¿lo hacéis desde recursos humanos? ¿se espera digamos que eso lo aflore cada unidad? bueno lo he comentado un poco de pasada tenemos un grupo de trabajo que se llama Lighthouse y este grupo de trabajo se encarga de todos los temas relacionados con digitalización es un grupo de trabajo transversal y además multipaís o sea ahí están tiene que haber gente de todas las unidades hay al menos un representante de cada país y en ese contexto por un lado se trabajan los proyectos importantes por ejemplo muy brevemente la clasificación de la chatarra ¿qué coño es esto de la clasificación de la chatarra? bueno pues cuando te viene un camión no vale lo mismo un camión de una chatarra que de otra hay que clasificarla y esto se hacía hasta ahora con un experto clasificador ahora estamos desarrollando cómo hacerlo con visión artificial entonces digamos que uno puede estar desde un puesto de trabajo estar clasificándolo de muchos sitios porque lo que tiene que hacer es verificar lo que la máquina te está diciendo que viene por ejemplo esa es una de las maneras entonces pero además también y hoy en día están surgiendo funciones o puestos de trabajo que antes no había digamos no teníamos hasta ahora una persona que se encargaba de estar en planta pero a la vez tener un perfil híbrido entre un tío de sistemas o un tío de operaciones bueno pues esta función la de OT tenemos que definirla y tiene unas competencias digitales que van pues mucho más allá de lo que había antes eso también ha salido en el proyecto de este Lighthouse y también la hemos definido perfecto oye pues muchas gracias yo he abusado un poco de confianza pero es que yo también tengo interés en hacer preguntas claro hombre si me permite Jaime y José Ignacio no una pregunta yo veo que ustedes tienen una muy buena gestión humana y la idea es que tanto de todos esos esfuerzos de capacitación los están buscando en el sistema español de capacitación digamos los cursos que encuentras en las ofertas que puedes encontrar en la fundación para el empleo tal ¿cómo es ese diálogo? porque siento que ustedes están muy autosostenidos pero de algún modo tienen algún diálogo allí para estar actualizando esas competencias sí bueno nosotros tenemos como también he explicado antes tenemos una manera de trabajar descentralizada no tenemos un súper departamento de talento corporativo que marca las reglas de cómo se tienen que hacer las cosas tenemos en cada cabecera digamos unos departamentos de recursos humanos que son los que toman las decisiones en función de sus necesidades y sus necesidades primero es entender la necesidad que tienes a base de por ejemplo esto que hemos comentado y luego ver qué es lo que se te ofrece en el entorno en el que te encuentras si tienes buenos centros formativos o si tienes un buen diálogo con las instituciones ya sean de formación profesional o de las asociaciones empresariales que te ofrecen cursos etcétera pues los vas a tomar de ahí pero no hay digamos una y tampoco te puedo decir que haya un patrón establecido de cómo lo hacemos el diálogo es bueno o sea digamos que tenemos vocación la gente de recursos humanos de estar muy bien interconectados con todos los que pueden ser un día partners o socios a la hora de desarrollar nuestras personas y ahí estamos hablando en sentido amplio no solamente de instituciones privadas sino también de las instituciones públicas y también esto es algo que hemos trabajado en el contexto del proyecto es a darnos a conocer a centros de formación profesional a través de autoridades políticas que tuvieran que ver con formación para un poquito hacerles ver cuáles eran nuestras necesidades porque muchas veces y esto es algo que ha salido recurrentemente hay una diferencia importante entre lo que las empresas demandamos y lo que los centros de capacitación oficiales están ofreciendo porque lo que nos encontramos es bueno gente que puede tener una buena base teórica en general pero que prácticamente tenemos que empezar de cero para capacitarles en lo que son nuestros sistemas productivos entonces pues bueno es verdad hemos tenido que ir un poco por nuestra cuenta y hemos tenido que desarrollar tiramos mucho de formadores internos creemos mucho en los formadores internos hemos desarrollado nos apoyamos en metodologías como Training Within Industry que seguramente también se conocerá Tui que lo utiliza Toyota hace muchos años y que tiene que ver pues con bueno identificar a los mejores formadores dentro de la casa y darles tú puedes no los mejores formadores los mejores expertos y luego enseñarles cómo tienen que formar porque muchas veces hay una también hay una distancia yo puedo saber mucho pero no no tengo ni idea de cómo transmitir el conocimiento bueno pues lo que yo te voy a hacer como empresa lo que tengo que hacer es darte los medios para que tú aprendas cómo transmitir ese conocimiento y entonces ya estará la cosa perfecta porque te estaré motivando y a la vez estaré garantizando que estoy teniendo el mejor formador posible excelente muy bien en relación con en relación con esa pregunta Fernando y para aportar una visión un poco más amplia no por supuesto no la de Celsa que yo no la tengo te diría que ahí hay que diferenciar dos planos para ver hasta qué punto dan respuesta a las necesidades en concreto de las empresas en este caso la planificación pública has citado a Hyundai bueno podríamos hablar de cualquier gobierno regional que también realiza una tarea parecida en cuanto a oferta formativa yo yo distinguiría dos planos una cosa es si vemos digamos las especialidades disponibles es decir en qué medida responden a necesidades eso cuando cuando lo ves desde esa perspectiva yo tengo un ejercicio reciente al que se refería Ignacio Fernández Zudita en el sector del metal estoy trabajando en el plan de formación del sector del metal en España y cuando cuando les pedimos a los expertos estos expertos a los que se refiere Nacho de distintas empresas para que vean si los contenidos que la administración tiene en su catálogo son idóneos en general dicen que son razonables puede haber algún elemento de actualización alguno te dice que debería citarse un software en concreto que es el que se está utilizando en este momento pero en general están bien construidos por lo tanto el potencial de programación no está mal no está mal el problema es la programación en sí es decir una cosa es esto es lo que podría programar y otra cosa es que hay como un sesgo en la programación hacia aquellas especialidades que son más baratas más fáciles de impartir más fácil de conseguir alumnos a las que los centros prefieren impartir y ahí se produce el sesgo es decir parte del desajuste no está en el análisis sino en la ejecución del plan te lo digo porque lo estamos viendo claramente en el caso español al menos en industria te dicen pero si aquí tiene una especialidad que serviría perfectamente para dar respuesta tengo aquí anotado por ejemplo dos casos que se han plantado instaladores eléctricos y carpintería metálica que aparecen por primera vez como profesiones de difícil cobertura en España han aparecido ahora por primera vez que ya lo son casi hace años tienen contenidos para impartirlos pero cuando vas a la oferta disponible resulta que no hay acciones formativas de ese estilo porque son muy caras porque no son de las que más demandan los alumnos de primer empleo ¿sabes? entonces yo recomendaría hacer el análisis desde esas dos perspectivas por una parte si es válida la oferta y por otro lado perdón si es válido los contenidos disponibles y por otra parte si es válida o no la oferta parte del desajuste está claramente aquí no sé si a ustedes les sucede lo mismo nos puede pasar el tema es que como nuestro auditorio tiene mucho que ver con estas instituciones que hacen ofertas de formación entonces yo creo que también nos puede pasar eso en qué medida la oferta no solamente está en un catálogo de perfiles y de programas sino está disponible a través de un programa pero también la otra ¿no? qué tanto tenemos programas disponibles para esas nuevas demandas para esas nuevas habilidades como este amigo que está seleccionando la chatarra usando ya un artefacto tecnológico y no su visión propia ¿no? en fin yo creo que es muy ilustrativo lo que nos ha contado José Ignacio los modelos de gestión humana así en esta generación se están basando mucho en compartir información también en compartir modelos se sigue hablando de los modelos de competencias digamos básicas también de lo que ha podido aportar este proyecto ESA para algunas competencias sobre todo las digitales y las llamadas competencias verdes y ahora en nuestro terreno en América Latina tenemos justamente que preguntarnos una clasificación como ESCO qué nos puede aportar a instituciones que estamos tratando de tener los mejores perfiles y los mejores programas para hacer formación ¿qué tantos caminos o atajos nos puede dar hasta dónde podemos beneficiarnos y sobre todo hacer más corta esa ese tiempo de respuesta ¿no? entre el momento en que detectan una necesidad y nos solicitan respuesta ese ha sido como el objetivo y a eso quizá tenemos que seguir tratando de apuntar por eso una vez más agradecer a Ignacio a los dos Ignacios que tuvimos a Nacho y a Ignacio porque creo que nos ha servido mucho también para los participantes y por supuesto a ti Jaime que eres un gran conocedor de este tema no sé si quieres decir algunas cosas más yo creo que para adelante tenemos que seguir profundizando más en esto contando con tu expertise y seguir mirando cómo siguen ustedes aprendiendo con las empresas y los sectores nosotros seguiremos acá en lo mismo yo te apuntaría a lo que lo que dije digamos en la introducción ese nivel sectorial ¿no? ese nivel en el que los sectores pueden facilitar ¿no? organizaciones sectoriales de grupos de empresas grupos de empresas con representantes de trabajadores o alternativamente o complementariamente territorios ¿no? autoridades públicas territoriales estatales o regionales yo creo que esos son elementos que ayudan a bueno primero a priorizar porque muchas veces no tiene sentido intentar abarcar ESCO al completo porque en una región o en un sector las prioridades son limitadas ¿no? no tiene sentido intentar trabajar de golpe las 13.000 funciones a lo mejor en un territorio son prioritarias no sé 80 ¿no? 100 ¿no? entonces esos elementos intermedios ese proceso de clasterización que realiza ponía el ejemplo de Galicia os he dejado por ahí el enlace a la agenda gallega de capacidades que es digamos un aterrizaje de ESCO en nueve sectores para una región de dos millones y medio de personas esos procesos yo creo que les pueden ayudar a hacer la implantación la visión digamos desde arriba de estandarización yo creo que lo que hace es precisamente acortar tiempos es decir evitar que haya muchos trabajos que duplican esfuerzos ¿no? y los integran bueno en el caso del proyecto ESA ¿no? y los ponen en común para obtener un resultado que al final es transferible es utilizable por diferentes empresas por diferentes estados por instituciones académicas es decir es abierto no genera derechos de autor por decirlo de alguna manera ¿no? es software libre por decirlo de alguna forma ¿no? y eso acelera los procesos y evita lo contaba Ignacio Fernández Zurita si hubiera tenido que hacer en su empresa su análisis funcional al uso mediante la observación del puesto la descripción de los puestos que hubiera llevado mucho tiempo le hubiera costado bastante más dinero de esta manera aparte de algo que ya está hecho que es gratuito hombre es verdad que hay que identificar cuáles son las que las que a ti te interesan pero se acortan en los tiempos y los costes esta es un poco la reflexión bien perfecto yo creo entonces que si no tenemos más preguntas estamos en el tiempo ya de ir cerrando la participación tenemos ya casi dos horas veinte minutos y se está yo creo que es el momento de hacer la encuesta por favor a los participantes ahí les hicimos un un aparecer este este pop-up con una encuesta de cierre del evento para su evaluación lo valoraremos muchísimo vamos a tratar de tener continuidad ya se me estaba ocurriendo Jaime si vamos buscando un contacto allí en en Galicia para poder ver un poco ese plan que es muy muy entusiasmante lo estuve ojeando ahora en internet mientras tanto y muy muy interesante y seguir aprendiendo por favor síganos calificando vamos a seguir avanzando en algún momento tendremos alguna hoja de ruta sobre cómo aprovechar estas estas ventajas de ESCO también en unir los dos mundos el de la gestión de recursos humanos con el de la oferta de formación profesional tratar de que sea mucho más cercano que podamos estar allí más más a la mano en en las soluciones de esas competencias que detectan en las empresas son necesarias hacen falta así que de nuestra parte de vuelta un gran agradecimiento ya estaremos colocando tanto el video de esta presentación como los mismos archivos powerpoint que usó José Ignacio y también Ignacio así que con eso quedaríamos completos por ahora en la tarde de hoy vamos a tener un pequeño taller también con el grupo de normalización del SENA para seguir mirando estas implicaciones sé que han estado allí con su coordinadora con Lady Quevedo así que ahí seguiremos no sé Jaime si quisieras decirnos algo más ya veo que están avanzando las evaluaciones Ignacio por favor con lo placer como siempre me parece que estáis haciendo un trabajo estupendo y además con un enfoque colaborativo que es muy amplio y ha habido muchas personas igual que en junio simplemente para que aprovechéis también las novedades sabéis que este año se celebra en Europa el año europeo de las competencias 2023 fue declarado por la Unión Europea como año europeo de las competencias con lo cual hay bastante actividad en forma de talleres de seminarios algunos abiertos es verdad que mayoritariamente en inglés que son accesibles hasta inscribirse en esta misma línea el próximo día 19 19 y 20 de octubre se celebra en Barcelona una conferencia internacional sabéis que en este momento España ostenta la presidencia de turno de la Unión Europea la presidencia del consejo y dentro de los actos de la presidencia el gobierno español ha ofrecido una conferencia justamente sobre la temática de competencias que se celebra en Barcelona el 19 y el 20 no creo que no va a ser un acto abierto porque participan autoridades nacionales creo lo tengo que mirar pero yo creo que no va a ser un acto abierto aunque lógicamente publicará publicará conclusiones a posteriori pero aunque no sea un acto abierto yo espero asistir con lo cual me comprometo a trasladaros si hay algún avance operativo porque seguro que esto va a aparecer en la en la conversación de los dos días estoy seguro porque he visto el programa y aparece expresamente con lo cual quizá finales del mes de octubre si te parece Fernando podemos hablar para darle para darle continuidad y así vemos también tenemos también un poco el feedback de este taller excelente así quedamos muy bien muy bien entonces muchísimas gracias a todas a todos José Ignacio allá en Estocolmo que siga yendo todo muy bien y felicitaciones por ese trabajo de ahí en la gestión humana tienen un excelente espacio un excelente trabajo Anita muchas gracias allí desde Sinterfor que nos estuviste ayudando con todo el tema del Zoom y la evaluación estamos todos bien no Anita cerramos con la evaluación y bueno nos seguiremos viendo gracias por los mensajes que nos han dejado buenas noches allá ya por Europa y buenas buenas tardes y un gusto seguiremos en contacto muchas gracias un abrazo un abrazo a todos chao gracias que estén bien adiós gracias